¡Hey! ¿Qué tal peludos, peludas, peludines? Mi nombre es Stormot y sean bienvenidos a un vídeo más, a una charla más, así es, están también los de Spotify sintonizados en este momento. El día de hoy les traigo una charla súper interesante, una charla que la verdad me pareció surreal que se pudiera conseguir. Estoy bastante feliz con el resultado y se trata de nada más y nada menos que Francesco Antonelli, el teclista actual de Mago de Oz, el teclista también de Against Myself, una banda supremamente épica que tienen que escuchar, peludos, porque nos contó toda la historia acerca de la banda, cómo llegó él a la banda, también acerca de la pandemia, de lo que estuvo haciendo este peludito en la pandemia, que les digo, es magia pura. Entonces, peludos, espero que les guste mucho esta charla. Si les está gustando este tipo de contenido, por favor, háganmela saber en los comentarios, que me interesa muchísimo, muchísimo saber su opinión. Para todos los de Spotify, muchas gracias por seguir. Sigan este hermoso podcast llamado Tormots al Aire, podcast que pueden encontrar en la descripción de este video. Y vamos a darle. Gracias a todos, peludos, peludas. Mi nombre es Tormots y sean bienvenidos a una charla más, a un podcast más, porque ya nos convertimos en formato podcast para Spotify. Obviamente vamos a seguir siempre en YouTube. Y hoy tenemos acá un invitado bastante interesante, un venezolano con un talento innegable, uno de los teclistas más top en la actualidad, el metal en español, el actual teclista de Mago de Oz de Against Myself. Un montón de cosas que este pelo ha hecho, un personaje del cual hablamos muchísimo en este canal, y que hoy tenemos el placer de tenerlo acá. Francesco, bienvenidos a este hermoso canal peludístico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias, Vale. De verdad que es un honor estar aquí. Eh, que qué va, qué va. De los peluditos. Ya me acabo una hora hablando, peludos, ustedes no saben. Hablando de videojuegos y estupideces varias, porque encontramos varios temas en comunes divertidos. Total. Hay que arrancar. Sí, sí, hay que arrancar a hacer esto algún día. Bueno, peludo, cuéntanos un poquito, porque aquí la gente, la gente es curiosa, la gente le gusta saber la historia de los personajes que admira, y que en este caso, pues, te están escuchando tanto. Cuéntanos un poquito sobre tus inicios en este mundo de la música. Bueno, es complicado. Complicado, pero divertido. A ver, yo, es sencillo. Yo, desde pequeño, yo tenía una visión. Bueno, la visión mía era ser deportista, ¿no? Me llevo a béisbol, y creo que desde los nueve años ya mi padre, como que, bueno, este se va a dedicar al deporte, ya no hay más nada que hacer. Y resulta que a los 13, 14 años, empecé a escuchar, me pusieron un casecito por aquí, con la música por allá, Nightwish por aquí, Zona Atártica por allá. En Sinfonía X por ahí. En Sinfonía X por allá, y cuando escuché Dream Theater me explotó la cabeza y dije, mira, ya, o sea, me salí de todo y me dediqué al teclado. Bueno, a la batería, me acuerdo que acompañaba a mi hermano, mi hermano es muy bluesero, toca muy bien el blues. Y entonces, claro, yo con 14 años ahí era un niño, todos aquellos 20, 21 y tal, tocando blues, y yo quería meter cosas de porno y tal, estaba arrancando en ese mundo. Y después, bueno, conocí el teclado y dije, no, mira, este es otro nivel, me dediqué al instrumento. Lo estudié demasiado, o sea, pero como te digo, autodidacta. Estudié mucho tiempo solo, viendo los DVD de Dream, viendo músicos en generales. Me acuerdo de Épica, el tema de composición. O sea, es que tengo de todo, agarré la parte de composición, la tengo mucho de Épica, de Nightwish y tal, en sus inicios, por supuesto. Después me fui más por la parte clásica. Y bueno, de ahí empecé a estudiar. Cuando me gradué, me fui a la universidad. Estudié el piano clásico, pero me fui por las ciencias políticas y no sé dónde paré ahí. Y después volví otra vez a la música y bueno, y aquí estamos. No soy diputado, no soy ministro, no soy político, pero me quedo. Pudo haberlo sido, pudo haberlo sido. Pero, ¿cómo te sentiste con la vuelta de Pornoita a Dream Theater? Guau, brutal. O sea, yo, mira, yo estaba negado a ir a un concierto. Es más, ellos pasaron por aquí, por España, muchas veces y yo dije, no, ¿para qué voy a ir? O sea, reconozco que el batería de Mangini es un monstruo, toca muy, muy bien. Pero uno, como pasa mucho, aquí pasa. El cantante, el otro, el anterior, están las nostalias de los oyentes. Y cuando Pornoita regreso, yo, guau, ahora sí, de primerito. De primerito. Me dijo que, al parecer, va Dream la gira el próximo año para allá, porque ellos tenían plazas fijas. Venezuela siempre iba a unos conciertos. Y años para acá dejaron de ir. Y yo le digo, mira, si van, asistemos todos juntos otra vez, nos reunimos por allá. A ver a Dream, que también lo verá aquí en España, obviamente. Obviamente. Yo creo que aquí en Estados Unidos, no sé si es en tira, seguramente sí. Sí, 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 total. Aquí tengo un amigo que también es Dream tira a morir. Entonces, yo creo que voy es más obligado, es decir, obviamente quiero ir, voy más a ir, vamos o vamos. No es opción. Sí, sí. Es que sí, ese tema de la nostalgia es pesado, más en esa banda. Sí, 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 total. Que a ver, hay muchísimas otras bandas. Yo, por ejemplo, bueno, a partir de Dream nacen mucho, pero por lo menos de 20,000 a mí me encanta. Y es un progresivo bastante complicado. Y él solo ahí se mete a la ojo, a la guitarra, pero las orquestaciones, lo que diseña es brutal. Y también, bueno, como guitarrista, la Plimmy, también me encanta. O Tesser, a Givane, por ahí dice el metal moderno ahorita, es impresionante. ¿Has escuchado el álbum de Michael Romeo? Sí, sí, sí. Word of the World. Sí, sí, sí. Parte 1 de 2. Eso cabe perfectamente. El support de Symfony X lo metió allá, pero en puro power. Yo conocí, yo cuando vivía en Venezuela, que tenía una banda, tocábamos también temas muy progresivos, muy Dream y tal. El bajista es muy fanático de Pantera. Y cuando yo le puse, le puse Symfony X y tal, fue como que, o sea, esto es, o sea, es una actualización del Windows, prácticamente. Pantera 2.0, los riffs de Romeo, brutal, pero mete su mágica. El neoclásico y tal. A mí, o sea, yo tengo mucho tiempo que no he escuchado una banda que meta riffs tan sabrosos como lo mete Symfony X. Porque bueno, tú escuchas ahorita el gen y bueno, y tiene ese perífero y tal, y tiene sus cositas ahí y tal. Pero es que Romeo te hace unos riffs que tú dices, te los canta, o sea, son tan ariables los cantan. Y que son buenos practicarlos como guitarrista. Dígame el inferno cuando comienza. Es que ese desgraciadito lo que hace son himnos en los riffs. Sí, sí. Y creo que es lo llamativo. Y también le mete mucho al tema de que la producción tenga sentido y diga algo. Total. Entonces las canciones se transmiten un montón. Y tardan, o sea, lo único malo es que tardan mucho pasar con un disco. Ay, sí. Cinco años, o sea, es como que yo estoy, mira, tengo unos hackers por ahí, estoy buscando el número, o el teléfono o el Instagram de Mike Romeo. Y es que no lo encuentro para decirle, por favor, o sea, en las redes. Yo lo vi en Venezuela, lo tuve hacia el frente, me acuerdo, con un amigo, un guitarrista súper fan también, que, por cierto, le agarró en pleno solo de Sea of Lights, le agarró el pie para abrazar y tal. O sea, es muy brutal. Es que lo teníamos ahí al frente y el hombre se veía, o sea, es muy brutal. La banda es muy imponente, total. A pesar de Michael Pineland en los teclados, no es que hace, tiene muchas cosas, pero no es tanto como Jonas Ruedes, que tú dices, mira, es más protagonista y tal. Pero lo que suena impresionante, y el baterista, a mí me encanta el baterista. Es que todos tienen algo que es muy brutal, el bajista es muy bueno, todo. No es una banda como tú dices, bueno, son buenos uno o dos, pero no, aquí es que... Los virtuosos, increíbles. El cantante es brutal. En cambio, a mí me encanta ese tipo, le metes al rock, le metes de todo. Es brutal. Ahorita estamos hablando que otra influencia y otro gusto muy grande que, de hecho, tenemos en común, porque, como veis, soy re fanático a todo el mundo medieval. Rhapsody of Fire, yo creo que para mí fue un antes y un después en mi vida. Igualmente. Más por el lore de Rhapsody of Fire, es lo que más me gusta, que esos, desgraciadito, le pusieron una historia alrededor, entonces, la saga Esmeralda. Es el teatro feliz hoy, la saga Esmeralda. Empiezo a escuchar y me da el suor y a mí me da algo. Es, esa, mira, igual se me paran los pelos. ¿Los has visto en vivo o no? No, 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 no he tenido la oportunidad. Es que yo soy muy, los conciertos en vivo así, no quiero perder, si no es tanto eso, como te digo, si veo y no falta alguien o veo que tal, es como que no quiero perder la magia. Es como cuando un videojuego así que, por lo menos con el Zelda, la Ocarina del Tiempo, un juego que le tengo mucho, mucho cariño. Pero ahorita si lo juego así como en un emulador o tal, es como que empiezo, eso, como que le pierdo la magia y para no perder ese, esa partida guardada en mi vida, que es el Zelda. No quiero sobreescribirla como alguna actual que nada, no sirve. Con un emulador yendo por dos y terminando la Ocarina en cinco minutos. En cinco minutos, mi tiempo te iba haciendo tru, no, 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 que va. Entonces prefiero dejarlo así. Pero ellos hicieron una gira, de hecho aquí tengo el póster, que me lo firmaron todos, hicieron una gira en Latinoamérica, pero de Turil y León y Rhapsody, que es como el Mago Verso, pero el Rhapsody Verso. Hay como tres versiones de Rhapsody al Tiempo, mentira, hice solo dos. Y fueron entonces a Medellín y tocaron, pues es que son todos los clásicos. Claro, sí, sí. Estaropoli, ¿cómo es que se llama el tecladista? Eso es, Estaropoli, inserte nombre griego, italiano, difícil de pronunciar. Sí, sí, sí. Pero son todos, y Estaropoli, le ponen los stems, no llevan un tecladista en vivo. Entonces se siente, digamos, muy clásico por eso. Obviamente pues le quita la emoción de ver al tecladista en vivo. Sí, sí, total. Pero igualmente ver a Turili haciendo los solos y a León cantando esa canción. Sí, sí, sí. Y eso que Turili dijo en una entrevista, mira, yo no soy guitarrista, tú lo has visto en su Instagram, Motocapiano. Sí. ¡Guau! Es que ellos crearon ese término que es como metal película, no recuerdo, eso tiene un concepto específico. Sí, como film, ahora sí, no sé. Porque Turili es una producción entera. Turili no es solo la canción, Turili es... Mira, a mí el The King of the Nordic Twilight, lo hablamos hace rato, fue otro disco que también, que fue lo como que me incentivó a orquestar. ¿Ves? Acuérdate, yo tenía un teclado de Yamaha con casi que seis canales y yo en seis canales hacía magia. Pues ahí los grababa, pero en vivo. Grabábamos unos violines, grabábamos a tal, no sé qué cosa. Y cuando íbamos a ensayar, cuando venía la parte de la orquesta, le daba play justo, o sea, todo sin claqueta ni nada. Súper rudimentario. Pero de ahí fue como me adentré más a ese tema de orquestación. Cuando te escuchas el primer tema antes de entrar al Black Dragon, de ese disco de King of the Nordic Twilight, te escuchas las voces y te dices, mira, pero esto está cantando, parece gospel, pero es medio, va, es clásico. ¿Qué está pasando aquí? Es impresionante. O sea, es brutal. Una visión increíble para hacer música. Y cambiaron un género y crearon un género. Sí, sí, sí. Sí, yo, mi sueño algún día es también hacer música por ese estilo. Cuando aprendamos, sí. Todo es un proceso. Y bueno, ya que me cuentas de bandas, que estuviste en una banda en Venezuela, ¿qué más bandas tuviste allá en Venezuela? ¿Sólo estuviste con tu hermano o tuvieron alguna otra de metal? No, bueno, con mi hermano era el que lo acompañaba a tocar blues. Más nada. Ahí estaba como en los inicios y tal. Después, cuando me fui a estudiar en la universidad, en Mérida, en Los Andes, ahí sí conocí a un guitarrista y ese guitarrista me llevó... Ya yo venía con el concepto de que quería hacer un disco tipo Rhapsody. Tipo de King of the Nordic Twilight o tipo Rhapsody como tal. Y conocí a un amigo porque yo decía, bueno, es difícil encontrar el tema de Dream, el progresivo. Siempre falla uno. Si el baterista es muy bueno, el cantante no sirve. Y tal. Siempre, siempre es normal. Creo que... Y que tampoco teníamos todas estas parafernales ahorita para grabar. Y tengo a esto, te lo mando y tal. Nada que ver. Allá era, vamos a ensayar. Me acuerdo que ensayamos en la Facultad de Ingeniería de uno de los guitarristas. Estudiaba Ingeniería Civil. Que está en Argentina, por cierto. Y anda loco porque ven. Si va a Mago y tal, para venos y tal. Ensayamos ahí. Los fines de semana le quitamos y estaban los vigilantes y tal de la facultad. Y cuando se iba el último alumno, que el viernes por la tarde y tal, llevábamos todos los equipos y el sábado a las 7 de la mañana estábamos ahí y terminamos hasta las 3 de la mañana. Pedíamos caja de pasteles, me acuerdo, pastelitos de queso de tal, 100. Y eso era, mira, y había una máquina en Escafé y eso era así. Salíamos a tomar café, tipo oficina, pero estábamos en un auditorio de la universidad y no había nadie. Entonces, al final tuvimos que dejarlo a los meses porque había gente que se reunía y con los coches, los carros, se paraban fuera de la universidad a escucharnos y se ponían a tomar. Entonces, los vigilantes decían, mira, o sea, nos están dando mucho trabajo porque ellos, los vigilantes, iban y se quedaban ahí en el auditorio a escuchar. Ellos no tenían ni puta idea lo que estaba sonando. O sea, ellos no escuchaban nada de eso. Lo de ellos era vallenato y tal, y era otro estilo de música, pero les parecía rarísimo lo que estábamos tocando. Pero les daba curiosidad y se quedaban con nosotros. Pero después el decanato, el reclado, mira, no puede ser que en la facultad de ingeniería tengamos tuxto poco de carros en las noches porque se van a reunir ahí a escuchar y a entretomar y tal. Para evitar problemas tuvimos que caser a todos. Pero tocamos eso, puro progresismo. Y nunca llegaron a tocar en vivo. No, 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 puro ensayo. Tuvimos como dos años ensayando, ensayando, ensayando. Y cuando íbamos a tocar, eso es lo que te decía, o faltaba el baterista o algo pasaba. Que por cierto, al final tuvimos un baterista colombiano, por cierto, que estudiaba en Venezuela y fue como el último que medio se quedó con nosotros. Y ya al final todo el mundo agarró por su camino. Pero ensayábamos. Y no grabaron ni siquiera. Yo tengo cositas por aquí. A ver si es un momento. Tienes que mostrar. Sí, sí, sí. Súper interesante. ¿Cómo se llamaba? Hay pasillas. No tenía nombre ni siquiera. Al principio queríamos Prison Mind, me acuerdo, por uno de los fragmentos de Fatal Trace de Dream Theater. Y después Humanize, que después salió Sinfonía X y sacó el de Humanize y tuvimos que decir, mira, es imposible. aunque uno lo dijo primero y ya automáticamente van a asumir de que tal. Se llamaban así, Humanize, me acuerdo. Fue como lo último que nos quedamos. Pero era puro progresivo así de todo. Metíamos Dream, yo me gustaba mucho una banda que se llama Kaipa, son sueca. Pero es más folk, a pesar de, es progresivo folk y tal. Y tocaba un guitarrista en los últimos discos, pero Nilsson, que si, escúchalo, tremendo guitarrista, brutal. Y tenía unos pasajes muy a los Emerson Lake & Palmer y tal. Entonces me gustaban y metíamos de todo. Era como una pelota ahí de muchas cosas. Una pelota de combinaciones de eso. Todo instrumental, obviamente. No, no había cantante. No había cantante. No, no, nos criamos con la música instrumental y así ya. Nos quedamos con eso. No era complicado el tema de los cantantes. Siempre ha sido complicado. Y yo no sé por qué, por lo menos en Colombia, es más raro ver cantantes como con ese timbre. No sé, por lo menos, espero pues que no me maten en Colombia por decir eso, por lo menos los que yo conocía no tenían ese timbre y era más contada a las personas que tenían ese timbre para hacer. En cambio, en Argentina, todo lo contrario. En Argentina, ves pura gente tipo Adrián Barilari para arriba. Pero más al norte, hay otro tipo de voces, pero también muy interesantes. Sí. Es muy difícil encontrar ayer. Sí, sí. Sí, en Venezuela, eso, bueno, como yo creo que en toda Sudamérica o en Latinoamérica, reinó mucho el heavy, lo clásico. Tú veías una banda, X banda, y tú veías a todo el público con camisa de Maiden. Maiden y Metallica, tal, pero más que todo Maiden. Entonces era muy heavy. Maiden llegó de la Venezuela, ¿cierto? Creo que sí. No, no soy muy... Hace años que no habrá ido muchísima... Metallica fue varias veces también. Queen también. Queen. Sí, 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 sí. Mi mamá fue a ver a Barry White, a Donna Summer. Eso sí, es otro caché de música, ¿no? Como te decía antes, mi padre es más del progresivo y mi mamá es de Willy Colón, Juan Luis Guerra, o le gusta eso, Barry White, Donna Summer, ese tipo. Entonces es con una mezcla de todo. Hay algo que me impactó en una entrevista de... No sé si has escuchado por Copaintree. No. Steven Wilson, es tremendo como un genio, compositor y tal, hace progresión muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Y él decía que eso, que él tenía como esa dualidad, que le gustaba también el rock y tal, pero también le gustaba a Donna Summer. Y me pareció interesante. Y ven, qué raro, mi mamá está... O sea, tiene las mezclas ahí. Es que esas mezclas, lo decíamos ahorita, y es que es así, esas mezclas te ayudan a enriquecerte un poco más para tener más sonidos, porque la música en todos lados tiene sus cosas diferentes. y la música es... La música es muy noble, te da todo. La gente, la gente se queda, se queda muy... Bueno, yo me incluyo, yo me acuerdo cuando era más joven, yo creo que es normal, es ese sentimiento de... Es una palabra que puede generar polémica, es revolucionario, de que uno es joven y uno quiere estar en contra de las cosas y no, yo escucho pura metal, yo soy más metalero que tú, no, yo escucho black, bueno, pero yo escucho death, no, pero yo escucho technical brutal metal, bueno, está bien. O sea, ya van a llegar un momento donde, bueno, yo escucho soldadores, escucho, exacto, gente, obrero trabajando, y tal, qué metal, entonces como que ya, o sea, y realmente uno se pierde en muchas cosas, demasiado, y gente escondida en producción, en artista que tú ni te imaginas, que tú dices, mira, ¿qué pasó aquí? Hay un guitarrista, bueno, ya ahorita es súper productor, pero le hizo las guitarras a Pink, en una canción que hizo súper famosa, a ver si me acuerdo el nombre, te lo paso, y él dijo, yo estaba de gira con mi banda, y se me ocurrió el riff, y le escribí a Max Martin, le dije, mira, tengo este riff, ¿qué podemos hacer? Él era como un becario, y Max Martin, dame un chance, y habló con Pink, Max Martin es un súper productor, que bueno, Britney Spears, Back to the Boy, todo es él, la mente maestra es él, y él viene también del metal metal, él viene del metal sueco, obviamente, los suecos, no sé qué pasa ahí, no sé si has visto un documental en Netflix, que habla sobre eso específicamente, que dice que, este, y es lo que pasa en Suecia, que se llama This is Pop, es brutal, eso recomiendo a todos, para que lo vean, le va a cambiar la mentalidad, de que aquí no, aquí yo escucho más, yo soy más metalero que tú, y nada, es impresionante, los tipos, tocaban metal, rock, y tal, y terminaron así, produciendo Back to the Boy, en zinc, todo lo que te imaginas, Britney Spears, Demi Lovato, el padre con Katy Perry, y eso, y son musicazos, y ahí están, sin ningún prejuicio, ni nada, no es fácil, a ese tipo de músico, la gente se lo confunde, como que el popcito, es un arte, es un arte, sí, es un arte complejo, más que mi hermano, que es músico, hace unas cosas increíbles, es músico, es también como yo, de pasión, aunque él sí es un cantante increíble, él sí es de puro, puro talento, porque yo le salí la parte matemática, le salió el talento, entonces que se escucha una letra, ve una canción, pues se escucha una canción, y ya se sabe la letra con una escuchada, es como, ¿por qué? ¿por qué? es decir, todos los vines de TikTok, se los da de memoria, porque los escucho una vez y ya, claro, y ya lo tiene, entonces, él es del mundo del pop, y yo digo, uy, esas melodías, eso se acorre, que es tan loco, y si, no, la gente se pierde mucho de la música, justamente por ese estigma, de que yo soy metalero, true metal, sí, eso pasa, sí, yo me crié con eso, yo me acuerdo cuando te decía, yo jugaba, era deportista, jugaba béisbol, y me acuerdo que, a mí me decían, no, el rockero, o sea, un prejuicio, ahí está el metalero, ahí está, no sé, cosas, tenía el coño, ni tan largo, pero era más largo de lo normal, de lo normal, de lo que ellos llaman normal, pero era eso, y la gente se pierde de muchas cosas, demasiado, y todavía con, hay demasiados prejuicios, en el mundo del metal, y los mismos metaleros, son muy prejuiciosos, y una vez me acuerdo, eso es una experiencia, súper graciosa, estaba yo en un parque de esos, en Medellín, jovencito, y me sale un man, súper grande, con el pelo súper largo, oliendo asqueroso, y era un true metal, era un true metal, de verdad, yo tenía una camisa, no me acuerdo que era, Sodom, tenía una camisa de Sodom, porque me gustaba, era más trasero en esa época, me gustaba Sodom, y fui a verlos allá una vez, y me encantaron, entonces, es que, una camisa de Sodom, yo me di tres band, tres canciones, ya lo mato, y yo, pero qué es eso, ya lo mato, si quieres tomar la cartera, no pasa nada, por lo menos para justificar, es que es porque, tú no te puedes poner, una camisa de metal, si no sabes del metal, calma, calma, no es para tanto, si, el mundo del metal, es muy gracioso, lo metal, es muy gracioso, y gente que te decía, no mira, yo, tú sabes más de música, pero yo sé más de banda, conozco más bandas que tú, ajá, pero yo no entiendo, qué estamos haciendo, o sea, escuché de todo, yo escuché de todo, y eso sí, me perdí, hace unos años para acá, cuando empecé el tema, a grabar, a producir, y tal, a hacer, me dejé escuchar música, pero era, me imagino el mismo, mismo, todo el día escuchando, grabando cosas, y tal, y, y uno tiene como un lapso, yo creo que es normal, como que, uno deja respirar la mente de las bandas, y, para no como contaminar, y tal, pero se queda uno con sus raíces, y ahorita volví otra vez a escuchar, a hacer como, un recuento de todo lo que me perdí, en esos años, y tal, y, me di cuenta al final, bueno, terminé lo mismo, música instrumental, y ahorita estoy con el tema de cine, de película, y tal, orquestación, y, no paro de escuchar ese tipo de cosas, y no sé, en todo este tiempo, que no he escuchado tanta música, no has visto un fenómeno, de que cada vez salen más bandas, porque ya cada vez es más fácil producirse, y digamos que hay un acercamiento más, para los, poder sacar música, y poder sacar todo, y hasta pasan en festivales, hay festivales, que lo que lo están cuadrando, hay un, mi hermano me contó uno en Escocia, el Radar Fest, que lo hacen ellos mismos, o sea, se reúnen por Discord, y tal, y empiezan a hablar, mira, esta banda está cuadrando esto, y tal, que se animan, les gusta, tal, y entre todos cuadran, o sea, es brutal, eso me ha gustado mucho, sobre todo en el metal español, ha habido una revolución, de unos añitos ya para acá, hace poquito, que ya hay muchas bandas, que se autoproducen, y eso antes era muy raro, es que, es que era difícil, los medios, es complicado, nosotros, nosotros, siempre estamos jugando, la sombra, es más complicado todo, que era lo que yo hablaba mucho, con mi bajista, con Alejandro, que le decía, a Games, tú te imaginas a nosotros, con todos estos equipos, que tenemos ahorita, con 15, 16 años, cuando estábamos allá, que soñábamos con hacer, eso, progresivo, y tal, meter solos, hacer cosas locas, y tal, y, y ahorita, o sea, que tenemos todo para grabar, para enviar, y eso es un proceso, me acuerdo, es más, había gente que se salía, porque, mira, no, empecé a trabajar, y tal, y no puedo, o no sé qué cosa, y tal, y ahorita, te agarra alguien, nueve años, la pones Pro Tool, Logik Pro, te lo destruye, por completo, y ya, y hace sus propias cosas, y aprende, de ensayo y de error, y hay una cosa, que he visto en varias bandas, que ya me han comentado, por ejemplo, que leen una banda, que es también como de Polk Metal, de allá de España, hacen los temas en Guitar Pro, por lo menos las maquetas, y se sientan todos, en una sesión, así como en Mids, como estamos nosotros, comparten una pantalla, y hacen los arreglos, los cambios, y ya luego empiezan a grabar, y organizan, entonces, cada vez hay como más herramientas, para los músicos, hacer música, y eso es genial, y eso, y eso hacerlo en Guitar Pro, eso es tradicional, es tradicional, lo que pasa, es que ahora es más fácil, porque se reúnen, por Zoom, hace sesiones, y se lo pasan, y las hacen todos, pero yo tengo, por eso, yo tengo muchas cosas guardadas, en MIDI, que hacía sin Guitar Pro, me acuerdo, y, y, y era que lo terminaba de montar, y yo después lo grababa, en el teclado, para mostrárselo al baterista, o mostrárselo al bajista, o al guitarrista, y después empezar a hacer nosotros, los arreglos, en un ensayo, no, eso era una locura, era una locura, o sea, tenías que dedicarte al, toda tu vida, dedicarlo a eso, para que funcione, que es lo que la gente dice, no, yo hago una banda, y si a los cinco años no me funciona, bueno, claro, pero, si vas a hacer una banda, y, y, y le dedicas el 10%, porque, tal, hay que, bueno, Dream, porno, decía que, ellos, en un momento donde, trabajan de cualquier cosa, para ellos, terminarse de pagar su, cuando estaban en Berkeley, y tal, y, y no pararon la música, ellos, ellos dieron el, toda su vida a Dream, hasta que funcionara, y, y eso, lo que pasa es que a nosotros, es más complicado, porque, porque no tenemos las herramientas, hay que sobrevivir, o sea, ay, mira, yo no puedo, o estudias, porque allá está, allá hago esto, mira, tú puedes ser, el músico más impresionante, pero tú tienes que tener una carrera, sea informático, sea ingeniero, sea lo que sea, usted me da el título, y usted hace lo que usted quiera, entonces, claro, ahí te, ves, estás perdiendo, en tener un título, para no usarlo después, porque quieres cumplirle, la expectativa a tu madre, a tu mamá, a tu papá, y tal, y después te dedicas a la música, es como que bueno, y entonces, yo no sé cómo será en España, o en México, pero, por lo menos en Latinoamérica, eso es muy tradicional, sí, que hagas la carrera, todo, sí, bueno, es decir, hay muchas, hay muchas familias, que ya dan mucha libertad a los hijos, y eso es genial, pero, si es más tradicional, de que, la carrera, sí, 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 entonces, hay como una presión, un poquito de presión social, por ese lado, pero, total, y uno, y uno, y uno, en la universidad, que es donde más, empiezas a conocer a la gente, y conoce, no, yo tengo guitarra, no, yo escucho, guay, tal, ¿quieres hacer, vamos a hacer la banda que no pude? Y ya no, hay que estudiar, mira, hay que entregarse el título, hay que sacarlo, y ya, es así, aquí, igual, no sé, aquí también, el que se pueda permitirlo, pues, mira, me voy a dedicar a la música, y tal, y bueno, voy a ir al conservatorio, y tal, estudia, y, pero allá es más, más complicado, tengo, mi primo, él es, chelista, muy bueno, él, él comenzó el boom de Gustavo Udonel, cuando era violinista, ni siquiera era director de orquesta, después fue que se hizo director de orquesta, y bueno, y explotó lo que era la Bolívar B, y tal, Venezuela a nivel sinfónico, y yo lo que tengo recuerdo de él, era practicando seis horas al día, el cello todos los días, sí, y era así, y de pequeño estaba en sinfónica, o sea, ya, mi tía como que, mira, te vas a dedicar exclusivamente a esto, dale, pero mi mamá no, mira, estudios, tienes que hacer esto, y tal, mis hermanos, mi hermano, el del medio es tremendo, para mí es tremendo imitador, o sea, te imitan las voces brutales, y yo he echado bromas, mira, cantas así como el symphony, Russell Allen, y te cantas, y tú vas a hacer brutal, pero no es cantante, nunca estudió nada, sino que simplemente te las imita, te oyes la brita, lo hace y te lo imita, y tal, pero te imaginas que yo, pensando, si se hubiera dedicado a estudiar, a la música y tal, unos años cantando, brutal, pero bueno. Estaría siendo algún cantante por ahí, súper grande. total, estuviera haciendo otra cosa. O hubieran hecho una banda juntos, y hubiera sido. También, los Hamzons, los Hamzons, así como los Hamzons. Nosotros tocamos en un local allá en Venezuela, se llama British Bulldog, y tocamos que si, no sé, es bueno, ese formato me gustaba, porque era un local nocturno y tal, en su barra y tal, pero se montaba una banda, ahí de, como la banda base, pues que tocaba durante dos horas, show desde los 70, 80, lo que sea, y después lo que la gente le decía, mira, una de Foo Fighters, por ejemplo, y te la tocaba, pero tú tienes la opción de que, por ejemplo, si tú ibas conmigo, y tú tocabas guitarra, y de repente mi hermano cantaba, vamos a tocar una, ¿cuál? ¿Una donde? No sé, ¿cuál de esa baixa? Y le decía, mira, yo me sé tal canción, vale, ¿quiénes son? Bueno, no, el baterista, que se quede solamente el bajista, vale, y todos los demás se bajan, y tú te montas, y te montas con los equipos, y tocas la canción, y los bajistas te bajan. Es brutal ese formato, y cada vez que íbamos nosotros, o sea, que íbamos mis hermanos y tal, y llegaron, como la pedía de nosotros, Antonelli, llegaron los Hansonelli, y claro, los tres ahí, y claro, íbamos a tocar lo que sea, yo en la batería, Foo Fighters, cualquier cosa, y era un formato bueno, porque había músicos, que no sé, eran muy buenos de casa, de estudio de su casa, pero tocar en vivo, frente a gente, frente a condiciones climáticas, distinto, se llama frío y tal, claro, entonces la gente se atrevió, bueno, sí, yo quiero darle, y era como su primer escenario. Eso es cool, sobre todo por esa experiencia, yo por ejemplo, nunca he tenido una experiencia, de tocar en vivo así, grande, llevo ya rato la guitarra, los espacios así, deben ser súper genial, porque yo me imagino los nervios, ahora tú que ya haces, yo creo que tú ya estás curado, de todo eso. No, ¿qué te puedo contar? Yo cuando, lo del diablo fue una locura, 20 mil personas, 15 mil, 16 mil, lo que sea, y yo no, como yo le echaba broma, a mi hermano, le decía, mira, si lo máximo que yo tocaba era, cuando ustedes estaban en la casa, mi mamá que pasaba por ahí, escuchaba el piano cuando tocaba, y llegar ese poco de gente, o sea, brutal, brutal, pero bueno, yo creo que me lo tomé más como, vamos a disfrutar este momento, es brutal, o sea, es algo que va mucho más allá, pero nunca, nunca me lo, me lo tomé, yo creo que cuando llegué a la casa, llegué a casa después de la gira, fue que me paré a sentar en toda la locura que pasó, y ahí fue donde me puse nervioso, después que pasó todo, pero en el proceso era, mira, tengo que resolver, porque, como te digo, como yo jugaba, hacía deporte, jugaba béisbol, siempre jugábamos bajo presión, los innings más importantes, y tal, y como que bajo presión, me sentía muy cómodo, como pez en el agua y tal, pero claro, cuando terminaba, sentía como un bajo en el cuerpo, así, guau, y el caca de pasar, que acabo de vivir, y la gente, el recibimiento fue muy brutal, yo siempre voy a estar agradecido por eso, porque no es fácil llegar así, y que te llamen, mira, tienes esto, frente a no sé cuántas miles de personas, y bueno, defiéndete, brutal, brutal, de verdad que, siempre lo tendré ahí, guardadito, es que yo, no, no ni me imagino, que se siente estar en un escenario, frente a tanta gente, y tanta gente esperando que, toquen las canciones, perfectamente, y gente, y el público Magos, es un público muy crítico, entonces, me imagino, que bien difícil, pero bueno, tengo un par de preguntas, sobre todo una, que no sé si es muy polémica o no, pero, cuéntame, ¿la arepa es de Venezuela o es de Colombia? Esa es una guerra que, si yo te respondo, me vas, me vas a cerrar, me vas a cerrar, la videollamada, pero bueno, tú estás claro, estás claro, yo tengo la diferencia, porque la arepa que es más gorda, eres una, ok, vale, arepa rellena, exitazo, y allá, es plana, por lo menos en Medellín, es arepa plana, y es grande, y es grande, vale, yo cuando llegué a, a Merida a estudiar, en los Andes, que es cerca de Colombia, es así, igualita, es grande, y, no les significa, que yo me acuerdo, que las primeras veces que llegaba, yo quería abrirla para rellenarla, y eso era un arte, es un arte, un arte, y me decían, no mira, esto es así, aquí se come así, por encima, no adentro, ajá, pero si yo vengo de margarita, las, que, o sea, que te la ponen, tú las abres, te la rellenan, y te ponen cazón, aguacate, lo que sea, y tal, y de repente aquí, no, no, mira, aquí es por encima todo, o si no la pican, así como si fuera un pan, digo, yo para eso me como un pan, una arepa va rellena, si no me como un pan, no, se pone el relleno por encima, claro, claro, bueno, en Colombia se come muy rico, tenemos ese lujo, que nosotros tenemos una buena gastronomía, sí, muy, muy variada, es similar a la gastronomía, y es bastante rica, la verdad, sí, sí, aquí hay cosas que nos pegan a nosotros, cuando estamos, o menos aquí en Europa, mucho de la fruta, porque es más de temporada, pero allá, acuérdate que esto del año, lo que tú quieras, lo encuentras, todo el año, quiere sandía, bueno, nuestro técnico, nuestro técnico de sonido, y el, uno, el dueño del estudio donde grabamos el disco de la games, él, él tiene una empresa y tal, de sandías, y melones, y él me cuenta, mira, nosotros trabajamos dos, tres meses, y ya la empresa tenemos que, porque es que no, no va a la sembrar el clima, y yo le digo, allá, mira, ya puedes sembrar los 300, lo que tú quieras, todo el año, y súmale otro año, lo que tú quieras, no va a la sembrar. Y no solo eso, todo crece allá, exactamente, y rayas, muy bueno para eso, sí, sí, pero qué curiosidad, que tengo un estudio, y también tengo una empresa de melones, sí, y es una, bueno, es grande, es grande, la empresa de melones es grande, y es una locura, y es como es, como de repente, ingeniero sonido, le encanta la música y tal, pero, bueno, conectó por ahí, es muy amigo del baterista, se conocieron juntos cuando estudiaban, junto sonido, y, y nada, y montó su estudio, un estudio hermoso, invito a la gente, se llama Oniros Recorder, a la gente de aquí, que quiere ir a grabar y tal, es brutal, es otro, es un lujo estar ahí, pero eso, tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo, buenos equipos y tal, y, y bueno, ese tipo de cosas en Venezuela, jamás me imaginé que iba a verlo, un estudio así y tal. Es complejo, es complejo, y ahora más que llevar allá, tengo un amigo pues que tiene un estudio en Colombia, y cada vez es más complejo conseguir los equipos, porque la importancia, los precios de importación son carísimos, te cobran un montón de taxes, pues y impuestos adicionales para poderlo traer. Sí, casi impuesto de lujo, impuesto de estos, total. Pero bueno, ya ahí para cerrar el tema, la arepa, ya desde que vine acá a vivir a Estados Unidos, me ha servido muchísimo todo lo, cualquier puesto de Venezuela es como, arepa. Bien, bien, pequeño arepa, claro. Y sobre todo la harina pan, harina pan, la mejor invención del mundo, porque pude hacerlas acá, en casa. total, total. Aquí, aquí hay una, haciendo de publicidad aquí, mis amigos de Mercadona, que ellos siempre me, me dan a harina y tal, me mandan, sí, no me mandan nada, mentira, pero la harina de ellos es muy buena, hacen dado así, la marca de ellos de Mercadona. Sí, ¿terminan haciendo arepas o no? Yo hago arepas con eso, y es bru, yo digo, mira, no hace falta, es brutal, que yo estoy seguro, yo tengo, con mi nube siempre lo hablamos, yo estoy seguro que alguien de marketing, o algún directivo es venezolano, porque cada vez aparece un producto, que si pequeñito, y esto no es normal, pequeño, casi carne y mechada, no sé qué cosa, yo mira, aquí alguien, Malta, alguien que, de un alto, sí, un alto cargo de, de que está en Mercadona, alguno de marketing y tal, es venezolano, y está introduciéndolo. O son inteligentes, saben que hay mucha, inmigración de Venezuela, obviamente, los latinos, nos llaman mucho la comida, de nosotros, y cantidades absurdas, a veces, por esas pendejas. y cosas que uno, allá casi no comía, a mí me pasa con la empanada, yo en Venezuela, no, voy a comer mucho empanada, porque tampoco es que bajan todos los días, esas frituras, pero uno ve aquí, un puestico, una cosa ahí, uno mira, uno lo llama, uno lo llama, sí, sí, igual que el aguacate, yo aquí me quejo del aguacate, y en Venezuela, mi mamá tiene una mata, o sea, en la casa, que era una chorro, una chorro de aguacate así gigante, y yo nunca en mi vida me lo comí, o sea, que el aguacate, mi mamá, eso era, para ellos era su manjar, era su hija, la que no tuvo, pues, esos tres hermanos, y esa, la hija, y, y aquí, fue un aguacate así, y yo me peleo, y lloro, porque, ay, el aguacate, y ella no me lo comía. Sí, la verdad, uno migra, es cuando se da cuenta de lo que, de lo que uno tiene, que no aprovecha de cierta forma, y ya uno, cuando está a otro lado, no es como, y pasa con la música, uno en su, en su, en su país, y tal, tal, bueno, le pasó a uno, bueno, yo tengo el caso de, dos cantantes, reggaetón, ese Chini y Nacho, que en Venezuela, como que, no, cuando ellos fueron a Perú, hicieron gira por Perú, Ecuador, todo, cuando regresaron a Venezuela, regresaron ya famosos, pero la gente no creía en ellos, porque venían de un proyecto, una voice band, y se separaron, y ellos se fueron por su proyecto aparte, y nadie apostó por ellos, productores, nadie, ellos tuvieron que hacer gira por fuera, para poder regresar a Venezuela, ya banderados como, artistas famosos, como artistas internacionales, en su país, nada que ver, es curioso, porque, por lo menos en Colombia, lo he visto, por ejemplo, una banda que se llama Morat, que pegó, es en España, España, México, pero sobre todo en España, y en Colombia, pues, obviamente al inicio, sí pegaban, pero, no a ese nivel, no, ahorita, tienen que ir a otro lado, volverse famosos, y ya volver a caros, y regresar caros, exactamente, le pasó, mi hermano me contó, de la banda de la banda, de la banda de esta, Slip Token, a veces he escuchado, no, no la he escuchado, una locura, porque tienen, bueno, ellos con su identidad, que no, nadie sabe quiénes son, que por cierto, creo que se las separaron, porque alguien subió la foto, y los nombres de cada uno, de los integrantes, es tremenda banda, suena increíble, en vivo suena increíble, y la banda, y el raba de este festival, el festival británico, lo llevo, me contó mi hermano, que los llevaron, y tal, y una banda emergente, y tal, al año siguiente, todo el mundo los pidió, y dijeron, mira, no podemos, porque el caché de ellos, ya, ya subió, se fueron, ya una banda muy grande, y un año, al año siguiente, no pudieron, Dios, pero eso es bueno, que hayan crecido tanto, malo para el resto de gente, si el dueño del festival, que ya no los puede contratar, pero, bonito que hayan crecido en la música, bueno, y, me estabas contando ahorita, que tuviste pues, todo el exo de Venezuela, llegaste a España, cuéntame, cómo fue esa aventura, increíble, increíble, porque, no salen las condiciones, que uno desea, bueno, me voy, y ya, pasaron cosas, complicadas, y, y nada, llegar aquí, creo que, de la nada, o sea, sin saber nada, o sea, como lo único que tenía, la nacionalidad italiana, la otra, y bueno, mi novia es médico y tal, y ella tenía, por lo menos ella sí tenía, cómo resolverlo, pero yo estaba aquí, con mi instrumento, y mira, qué hago, y ni siquiera me trae el instrumento, porque el teclado, pesa, es enorme, y pesa muchísimo, no tiene que comprar un teclado, donde vaya, al final entendí, y los técnicos me lo dijeron, por favor, el próximo año ya, él no me traiga ese dinosaurio, a mí me encanta, porque es un teclado, tiene mucha historia, no, no, no por el que yo tengo, sino la marca como tal, y me encanta el instrumento, pero, o sea, la marca de ellos, el curso, pero ya para, esta gira, me voy a llevar otro, uno más chiquitico, más portable, no, igual de tamaño, me gusta el tamaño completo de piano, y tal, pero más portable, es más, no pesa menos, y tal, me lo van a agradecer, seguro que me brindarán algo, me tienen que brindar algo, pero bueno, nada, llegué aquí a España, me secuestraron en Venezuela, bueno, no secuestraron a mi chica y a mí, y, pero cuando estaba saliendo, o, no, lo que pasa es que ella, nosotros nos conocimos en Estados Unidos, y, y uno de esos viajes, bueno, decidimos, en vez de venirnos a España directamente, decidimos ir a Venezuela, para conocer a nuestra familia, y tal, y era lo mejor, ya ella conoció a mi familia, porque bueno, ella había hecho su último año de la carrera, ya, justo en la ciudad donde está mi familia, en Margarita, en la isla, y tal, y, y, pero yo estaba en Estados Unidos en ese momento, y cuando, cuando decidimos regresar para yo conocer a su familia, estuvimos ahí, pasó, bueno, para política se vino, estaba mucho más compleja todo, y tal, más delicado, y, decidimos, mira, ¿qué hacemos? si nos quedamos en medio, donde estábamos en la parte de esta frontera con Colombia, no había nada, estaba todo complicado, todo estaba acercado, tú ibas a comprar algo, no había nada, no había ni pan, no había nada, y mi mamá, que está en la isla, Margarita, me decía, mira, aquí hay todo, aquí está todo más tranquilo, vente, y pasa estos últimos seis meses con nosotros, antes de ir, ella estaba estudiando para su especialidad aquí en España, hacer el supo guardado, y en el camino nos secuestraron, y había otro tipo de armados, nos bajaron del coche, mira, y tal, y es un secuestro, y nos subieron a una montaña, y tal, pero nada, no pasó absolutamente nada, terminamos, o sea, yo me sentí, no sé si nunca viste el capítulo de los Simpsons, cuando secuestran a Homero, en Brasil, que cuando lo van a entregar, los secuestradores decían, por favor, no te vayas, Homero, eres nuestro amigo, bueno, algo así, al final, ellos como que, como nos portaban muy bien, imagínate, ese síndrome de Estocolmo, uno siempre quiere buscar una manera de cómo ser amistoso y tal, terminamos hablando de fútbol, terminamos hablando de todo, me acuerdo, y cuando nos entregaron y tal, que claro, gracias a mi suegro, se movieron todos, hice una logística brutal de película, tenían gente, todos los teléfonos intervenidos, eso fue una locura, claro, si yo estaba, o sea, mi chiquillo estábamos en la montaña, mi novio y yo, y no sabíamos nada, pero atrás, pues yo me acuerdo que cada vez que llamaba a mi suegro, hablaba muy calmado, y decía, mira, pero esto no, hay algo raro aquí, porque yo cuando llamaba a mi mamá, mi mamá, eso fue una locura, y yo no puede ser, llorando y tal, y cuando hablo, las veces que hablaba con mi suegro ahí, en altavoz, normal, estaba recio ahí, tranquilazo, como que no pasó nada, tranquilo, yo le tengo su dinero, ustedes tranquilo, hermanos, muchachos, dieron comida, así, que yo voy para allá, claro, yo no sabía, después nos cuentan, cuando llegamos, que nos rescatan y tal, vemos que había un, tenían todo un, una panadería cerrada, y habían puras computadoras, tenían todo intervenido, todo, ellos sabían todo, pero en Venezuela es complicado, porque esas son zonas de paz, le dicen, en donde no entra nadie, ni la policía, ni nada, y ellos están ahí, y no pueden hacer nada, porque si ellos entran, los matan, para quitarles las armas, y matan a todo el mundo, entonces lo mejor es, pagar el rescate, y sacarlos, y que salgan ellos, los entregan, y ya terminan, y eso fue lo que hicieron, ellos dijeron, mira, nosotros sabemos dónde están, sabemos todo, pero no podemos hacer nada, lo que podemos hacer, es darte un vehículo, de nosotros, esto que usan para, para hacer, real, y tal, y espionaje, lo que ellos hagan, y el SEBIN, se llama el SEBIN, que era una policía secreta, algo así, y fue él, mi suegro, con un primo, y tal, y vestí, como si fueran, dos desconocidos, un taxista, y tal, le pusieron, un bichito de taxi, o coche, es una locura, una locura, y cuando llegaron así, no, un taxi, y tal, no, que no, que esto, cuando nos montamos, resulta que era el primo, y era el otro, es una locura, al final no, no pasó nada, más allá del susto, y tal, pero bueno, fueron 12 horas, como que, que fueron 12 horas, porque, podíamos haber estado, cuánto tiempo fue, no, podíamos haber estado, más días, lo que pasa que, como te digo, mi suegro reaccionó rápido, y tenía todo ya cuadrado, coordinado, pudimos salir rápido, pero si no, seguro que estuviera yo ahí, trabajando con ellos, secuestrando, haciéndole música, sí, o secuestrando, igual que ya, algo tenía que hacer, para sobrevivir, yo, en algún momento, de la locura, yo dije, mira, para que no le hagan nada, nada a ella, para por lo menos, que la suelten a ella, y ustedes me enseñan el oficio, yo aprendo, yo no tengo problemas, algo tengo que hacer, o sea, y se cagaban de la risa, o sea, al final, la pasamos, viéndolo, el reconteo de todo, la pasamos muy bien, o sea, estábamos hablando de todo, nada, en ningún momento, hubo un momento de tensión, en donde, en donde, lo que pasa es que eran dos grupos, un grupo, el que nos subió a la montaña, que ahí fue donde, eran más, más jóvenes, y, estaban más light, más ligero, dejaron las armas ahí, estaban más de esperando por tal, y, y estábamos sin nada, sin máscara, hablando con ellos, ya lo había en la cara, todo normal, y después, cuando llegó el otro grupo, que eran como líder y tal, se pusieron un poquito, agresivos, porque no puede ser, que no me vean la cara, que tal, el rey, nos taparon y tal, y como a los 20 minutos, nos soltaron, y mira, o sea, nos quitaron todo, y estamos aquí, y dice, bro, estamos aquí, vamos a hablar, mientras que llegaba, el dinero y el rescate, y nada, nos rescataron, y listo, y ahí fue donde, mira, vámonos, fuimos, tuvimos un tipo de Estados Unidos, y tal, y llegamos a España, y, y aquí empezamos a, crear todo otra vez, de cero, tu historia, Netflix, y ahí llegamos, llegamos de cero, y jamás me imaginé, que esta explosión, iba a llegar, es que me pasaron, me pasaron muchas cosas, es decir, ahorita me cuentas, más de que otros trabajos, tienes, pero por lo menos, la entrada en, Against Myself, y es que, es como la cuarta formación, de la banda, algo así, yo tengo un amigo, cuando yo estudiaba, en la universidad, que conocía la banda, Johnny, nada, que son de estos, que son metaleros, de biblioteca, esto que les, les pasan, viendo esta banda nueva, salió una banda tal, salió hace dos semanas, subió un demo, y ya la escuché, y sabe que, bueno, él me contó un día, yo antes conocía esa banda, y tal, y creo que te la mostré, y, como que yo no le paré, normal, pues, y ahorita, cuando ellos me llamaron, eso fue en plena pandemia, me llamaron, eh, cuando escuché, el single, el single que tenía, este de Tempest, con los otros, me encantó, yo dije, mira, esto es lo que siempre, había querido hacer, hacer metal sinfónico, pero, sin miedo, a que, a que sea sinfónico, no es que la gente se confunde, no, bueno, es sinfónico, porque tiene unos violines, y ya, o tiene unos strings, o tiene, eh, que ni siquiera eso, no hay un trabajo de orquestación, eh, bueno, metemos solamente, no sé, en Rhapsody pasa mucho, a veces, que hay, hay secciones que son solamente, eh, metales, ¿ves? el corno y tal, y ya, a ver, es orquestar, pero que va, eh, lo que está, lleva un trabajo completo, y aquí, que, por cierto, la cantante me decía, él y me decía, y el siguiente álbum, lo vamos a hacer así, yo le dije, mira, la única manera que haga otro álbum así, es que sueltes otro virus, otra pandemia, haga, tiene que hacer algo, porque es que era demasiado trabajo, es demasiado, era demasiado, yo le dije, tiene que soltar algo, una bomba, algo, un terrorismo, algo que, con colapse el país, por lo menos unos meses. Los chinos tienen que comerse alguna otra cosa, a ver que busquen otras cosas, para que, hay que llevarle una cucaracha, hay que llevarle algo, pero es complicado, fue complicado, porque en pandemia, yo me echaba 12 horas fácil, fácil, y encantadísimo, me imagino, sí, claro, porque yo decía, esto es lo que siempre me quería hacer, ya por ahí saldrá, va a salir una versión del disco, solamente orquestal, y van a escuchar que, hay muchísimas cosas que no se escuchan, bueno, obviamente una guitarra pesada, bajo, distorsionada, batería y tal, pero cuando escuchen solamente la orquesta, van a decir, wow, un trabajo, de película, porque realmente tiene muchísimo, pero bueno, a mí me encanta, yo creo que el siguiente disco, igualito, lo podemos hacer así, como te digo, estamos claros de que, no buscamos, vistas, no buscamos, la fama, porque imagínate, hay este estilo muy complicado, demasiado, pero, sí me encanta, que cuando los músicos te dicen, hay un trabajo grande ahí, me gusta, tal, eso es lo que a mí, la recompensa final, la recompensa totalmente, que te diga, mira, ese trabajo está brutal, músicos grandes, que tú admirabas y tal, dicen, increíble cómo suena eso y tal, y uno dice, wow, qué brutal, a ver si, de repente, se va a ocurrir hacer un, unos singles, o algún single en español, uno nunca sabe, el campeón escucha raro, allá, ya volvió, ah, sí, algún diste, se escuchó rarísimo, y volvió a la normalidad, ah, porque quiere que, quiere que no, que no, que no hable de eso, no, pero de repente, algún single en español, no sé, a ver, pegar un mercado, un, sí, un mercado por allá, México, a ver qué tal, Latinoamérica, sería muy bueno, porque metal, symphony con español, es más diferente, sí, y tiene, tiene su mundo, porque yo creo que también, la parte de las letras, se vuelve un poco, un poco más complicado, así, porque es que, no sé, no sé, como uno siempre está acostumbrado, a escuchar Nightwish, para arriba, lo que pasa es que también, a mí me da risa, porque me acuerdo que, Margarita, el Caribe, el Sol, Playa, veía bandas haciendo black metal, y yo, qué es esto, o sea, o sea, como que la situación, el entorno, la geografía, no daba, no daba para, para ir, a quemar iglesia, para ir a tal, o sea, con ese calorón, allá eso no funciona, todo, con, con maquillados, y tal, y no, y aparte, también, o sea, mira, nosotros no somos, no somos noruegos, no somos blanquito, blanquito, para tal, o sea, aquí todos somos negritos, somos morenitos, aquí no, aquí no entra, o sea, es complicado, ¿ves? Entonces, claro, tener algo propio, pues, a ese estilo, hay que darle bastante la vuelta, demasiado, yo, Dragon's Myself, una banda que tiene un virtuosismo, muy increíble, de parte de todos los componentes, todos son super cracks, desde Oz, hasta Unai, obviamente, Elizabeth Cantal, hermoso, el Alejandro, que hablábamos ahorita, Charlie, Charlie es el único, que lleva todo el tiempo, ¿cierto? él es como el W, Yandel, es la mente maestra, él es el dueño del grupo, prácticamente, y, o sea, muchas de las cosas, yo cuando entré, habían cosas ya listas, de este tema, pero claro, mi trabajo más que todo, fue como, embellecer todo lo que tenía, porque es que Charlie, es un tremendo músico, un oído, muy brutal, como baterista, toda la guitarra también, bueno, si lo ves, él también hace el cambio ahí, si no me cansa esto, voy por esto, claro, 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 él lleva al hombro la banda, de que comenzó, y ahorita, bueno, se siente más apoyado, porque bueno, hay un line-up que, mira, yo lo hago, ahí si hay que hacer una canción instrumental, bueno, mira, yo monto esto, si hay que hacer tal, ya no es como que todo lo hacía, dependía de una sola persona, ¿ves? porque yo lo sé, porque a mí es pesado, me pasaba mucho, cuando estaba en las bandas de Venezuela, también, que uno, claro, uno con el vicio de querer, vamos a montar una canción y tal, y para no depender de nadie, querías hacer todo, y eso te cansa, llega un punto que te agota, y si mira, no quiero hacer más nada, igual, ya se reparten más las cargas, por así decirlo, y si ahora yo, por ejemplo, bueno, yo digo, mira, el tema orquestal, déjenmelo a mí, y yo me encargo de eso, entonces ya, por lo menos, Alejandro hace muy buenos riffs, Unai también, me dice, mira, tengo este solo, sobre todo, él es muy bueno también haciendo, y creando historias, y el Unai tiene una manera de hacer solos muy interesante, si le mete una parte moderna, lo único que no me gusta a Unai, es el shape de la guitarra, porque esas guitarras sin clavijero, me parecen como muchas, a la gente no, me falta algo, me falta algo, tengo un amigo, tengo un amigo que me dice, ¿qué pasó? le robaron la mitad de la guitarra, pero, 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 ¿por qué tienen que robárselo? o sea, no puede ser que se le cayó y tal, pero, es la mentalidad, pero bueno, esas guitarras, así, de vez, es verdad, se ven, o sea, visualmente, es raro, porque uno está acostumbrado a un formato clásico, es raro, pero, es desgraciadito a nivel creativo, uno solo es, brutal, porque no abusa del virtuosismo, es tranquilo, revirtuoso, desgraciado, pero, no me acuerdo en cuál canción, no sé si era Providence, uno de los singles que sacaron, que juega con el switch y todo, emita el switch, pero creo que es, es súper crack, y se armó una buena guitarra, y ahorita tiene el patrocinio de, de un amigo venezolano, por cierto, Félix Martín, que hace estas guitarras dobles, no sé si las has visto, creo que una vez se las saca en vivo, bueno, él diseñó esa guitarra, porque él era el que, inició todo eso de ese tipo de guitarra, él tocaba tipo, Michelangelo, Bati, ¿te acuerdas? Sí, que eso y tal, San Manowar, por cierto, uf, eso hay que escucharlo, a ver, ya, pero ya es un señor mayor, ¿no? Se toma no vaso, un montón de viejitos, pero bueno, entonces, estudió en Berklee, en Boston y tal, y, se fue más por la música tradicional venezolana, que, tiene muy buenos contratiempos, y tal, la música venezolana es muy buena, tiene, tiene, unos ritmos muy interesantes, y, entonces, empezó a trabajar con el tema percutivo, y tal, y se diseñó esa guitarra, que eso es como dos mástiles en uno, es súper rara, y ya andan ahorita, estuvieron en el NAM, y ya andan mostrando esa guitarra, y bueno, vamos a ver qué tal, yo le, Unai consiguió el patrocinio con esa marca, y estamos intentando, a ver, introducirla aquí en España, a ver qué tal. Ojalá, ojalá pegue, póngale un clavijero, mentira, sí, póngale un clavijero, por favor. El Unai empezó, en la banda, con un featuring, y luego ya quedó full, ¿cómo fue eso? El especial empezó con, The Phantom of the Opera. Sí, a ver, nosotros teníamos otro, bueno, yo cuando entré, estaba otro guitarrista, y estaba, Raúl, Celtean ahorita, ¿ves? Nunca tuve la oportunidad, de conocer al guitarrista, que también estaba antes, el que está en Celtean ahorita, que era antes de, de A Games, a decir, no lo, no lo conoció hasta ahora, pero bueno, ya empezamos a trabajar, y tal, y hemos hecho cositas. Y, y el guitarrista que estaba, eh, tenía unas ideas, de manera más interesantes, porque él era mucho de Pliny, metal más moderno, y entonces tenía, como unas ideitas, bastante interesantes, y tal, pero, pandemia, y yo, mira, yo estoy en Madrid, y necesito hacer dinero, necesito moverme, y tal, y nosotros estábamos en pleno proceso del disco, y él, mira, no sé qué voy a hacer, y tal, pero hay una foto, creo, y hicimos una primera, una primera formación de banda, y estaba él, se llamaba, le decíamos Litos, y, él salió, y yo dije, mira, yo al que tengo de confianza, sí, que bueno, y lo conocí, porque hicimos un cover de Super Smash, yo le escribí por Instagram, le dije, mira, tengo esta pieza de Super Smash, el opening, me encanta, pero le metí a orquestación, y tal, y, y como él siempre ha estado muy a Instagram, con los videos, y tal, me dijo, yo le escribí, y le dije, mira, te interesaría hacer, y me dijo, sí, y tal, y ahí fue que lo conocí, y a los meses, fue que le escribí, y le dije, mira, te gustaría estar en la banda, y tal, y le encantadísimo, y me dijo, sí, y tal, y justo me agarraste un momento, donde eso, le pasa a todo, que son buenos músicos, y a veces se frustran por las redes sociales, porque la gente no, no hay mucha visualización, y tal, entonces dice, mira, yo qué estoy haciendo, o sea, le estoy dando, metiéndole todo aquí, y, y que va, es un tema de algoritmo, es un tema de gusto, es complicado, entonces, mucha gente se frustra, y está un momento así, como que mira, yo estoy haciendo, estamos haciendo vidas, haciendo cosas, y como que no le vemos la, el queso de la tostada, y bueno, y le cayó, y Raúl, bueno, inició, se fue a Celtian, y yo tenía, la carta bajo la manga, que Alejandro, que siempre hemos tenido contacto en Venezuela, pero yo a él no lo conocía, lo conocí fue aquí, que loco, por internet hablábamos, y Dream, y tal, y queríamos hacer un tributo, hace muchos años, y tal, y nunca, nunca lo vi, hasta que, le dije, te gustaría estar en la banda, y tal, mira, ve este corte, pero vamos a meterle, nuestras cosillas, lo que siempre hemos querido hacer, y nunca pudimos, y cuando él fue, al primer ensayo, o sea, al reencuentro, de la composición con la banda, y tal, ahí fue que lo conocí, y eso fue risa y risa, hasta el sol, porque ya no puede ser, sí, es decir, los dos de Venezuela, los dos allá, y ni una cervecita, pues, nada, 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 puro con internet, chat, tal, y aquí fue que nos conocimos, y jugábamos, o era simplemente hablar, y mandarse memes, no, 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 hablábamos, y nos mandábamos, no, puro Dream, puro video, mira esto, mira esto, mira esto, tal, o vamos a hacer este cobro, vamos a hacer este proyecto, pero nunca coincidíamos, pues era eso, él estaba en la universidad, estaba en la universidad, nunca coincidíamos con nada, porque no era fácil, mira, voy a dejar una semana, de la universidad, para dedicarme a esto, no podía, siempre está esa como en la cabeza, hay que terminar, hay que hacer las cosas, claro, pero sí, bueno, pero bueno, llegaste para el cuarto álbum de la banda, total, para el Tides of Insanity, bonito, para mí, tremenda, 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 me alegra que te haya gustado, no sé, siento que, llegó muy renovado a nivel de producción, llegó muy renovado a nivel de ideas, pues, componentes nuevos, obviamente, iban a refrescar un poquito, toda la banda, y, lo que hemos estado hablando todo el tiempo, llegaste con un sinfónico, tipo películas, yo creo que eso encanta, porque, literalmente, los cortes orquestales, ahora, ya que lo van a sacar full orquesta, va a estar incluso más épico, pero, pues, tú te puedes escuchar todo el álbum, y es una orquesta de principio a fin, pues, en sí, meridioso, ¿sí o qué? Sí, sí, ahí, sí, no es, yo creo que una de las diferencias es que, no es, es por sección, que es solamente una parte orquestal, y, bueno, aquí como hicimos en Mago, pues, una partecita de tal, unas cuerdas y tal, y después ya, desaparece, ¿ves? Aquí lo hicimos completo, aquí mira, de inicio a fin, que no pare, creo que en el último tema, en Tide, hay una partecita, que es un breakdown, 15 minutos, como 20 minutos de canción, 20, 20 minutos, y ahí como, no sé, 30 segundos, que solamente, no hay orquestas, y fue porque, yo le dije, mira, vamos a descansar un poquito, de 20 minutos, descansamos 30 segundos, que pena, y el resto es todo el disco, y el solo intro, eso perfectamente, podría estar en Piratas del Caribe, es decir, es producción, tipo película, tipo, sí, me pareció bastante interesante, que lo hayas metido en el álbum, ¿cómo fue ese proceso de creación del álbum? Pues me cuentas que ya tenían, ciertas cositas, ¿cuál fue la idea, como detrás del álbum, y la historia? Ellos tenían, a ver, entre Charlie, y Eli, ya tenían como una estructura, de lo que querían, yo no soy, yo estaba siempre en contra del tema, a mí el tema de los banineros, piratas, y tal, no me cuadra mucho, porque, yo entiendo que, bueno, que aquí en España, eso es muy normal, ¿no? Aquí, tú sabes, la piratería, por delante, ante todo, pero a mí como que no, no me daba mucho la atención, pero después, empezamos a darle vuelta al asunto, y le agarré el sentido a todo, y mi trabajo más que todo, yo siempre quería hacer, esos cortes, del estilo Luca Torilli, un tema intro, orquestar, entra la banda, y así, pero lo que pasa es que, bueno, gustó mucho, y a la siguiente igual, vamos a hacer otro corte, y entra, y así, que ya tenían como algo pensado, pero no estaba tan desarrollado, y al final, era como que cada canción tenía su intro, dije, no, mira, vamos a darle, si vamos, es que era prácticamente, intro canción, intro canción, y bueno, vamos a quitar una, en el tema de la sirena, Swift Chouste, quitamos un poquito, es muy más cortico, entra con una guitarra una vez, y tal, y después entra toda la explosión, ahí fue un poquito más de metal moderno, le metí unos teclados, mucho más agresivos, y tal, pero, el trabajo orquestal, fue de, como te digo, pandemia, no, yo digo que, en situación normal, no, no estaría tan loco, no lo hubiera hecho así, no, una sesión de una canción, cuántas pistas, puede ser una, reverente, si te mostrar aquí, la sesión, es una locura, algún día, no puede ser, y explota el computador, básicamente, algún día, otro día, nos sentamos con calma, y te, compartimos pantalla, y te muestro la sesión, para que, ahí, te dices, 400, 500 pistas, fácil, fácil, pero claro, no son, no son 500 instrumentos, por ejemplo, yo, yo doblo mucho instrumentos, en los temas de los instrumentos virtuales, hay, hay plataformas que funcionan mejor que otras, por ejemplo, hay una marca de Cinematic Stream, que a mí me encanta, que me gusta, porque, tienen mucho más ataque al instrumento, como está programado, es muy bueno, como, como que sientes una orquesta de cerca, y sientes muy bien las articulaciones, hay otras que son muy buenas, en general, entonces, yo lo que hago es doblar, yo hago, por ejemplo, Violines 1, yo tengo Violines 1, todas sus articulaciones, pero, tengo dos marcas, dos empresas distintas, entonces, claro, eso se dobla, si una sección, Violín 1, Violín 2, Viola, Chelo y Contrabajo, tengo eso doblado, pero con otro, con otra marca, con otra marca, claro, entonces, yo lo voy mezclando, porque me gusta más la ligadura de uno, y, claro, eso requiere que tienes que tener una computadora potente, porque si no explota, igual le pasa con los coros, igual pasa, yo doblo, igual pasa, de los coros uso bastante, tengo uno de coros infantiles, y los mezclo con coral clásico, o a veces tengo instrumentos, tengo voces por separado, instrumentos por separado, y ahí voy mezclando de todo, y ahí hay esa impresión, de percusión también, en las doblas, y tengo de todo, o sea, entonces, claro, yo me juego de que, tengo mi sesión, como que, cada vez que voy a abrir, que voy a seleccionar una pista, es como si el instrumento se me parara, lo tengo al lado mío, y yo digo, bueno, vamos a hacer esto, y empiezo a probar, algo que realmente, no es algo loco, es algo que realmente, hace el instrumento, porque cada instrumento, tiene su rango, ¿ves? tiene su manera de tocar, no, no todos pueden hacer lo mismo, entonces, yo digo, mira, los violines van a ser aquí, no pueden ser tan graves, porque no, no, no está en su registro, entonces, trato de que sea lo más natural posible, y que, y que se pueda orquestar, que sea, o sea, que al escribirlo funcione, funcione para una orquesta, entonces, claro, eso también lleva mucho más trabajo, porque yo puedo agarrar, unos violines, y poner, y octavarlos, doblarlos, y ya, y que hagan melodía doblada, y octavos, pero, pero, no tiene sentido, prefiero un instrumento, que si tenga el rango, que sea, claro, yo agarro un violín, y hago una melodía, pero tengo unos violines dos, la parte armónica, o pueden doblar también, dependiendo de la situación, ¿ves? Entonces, claro, es una mezcla de todo, y después, vas a trabajar, y bueno, y los vientos madera, ni hablar, yo metí ahí, hay instrumentos asiáticos, mucho, mucho inspirado en, en Pedro Ustache, es un flautista venezolano, y todas las películas, que tú has visto, en el cine actual, que tengan instrumentos de viento, tiene ese nombre, Pedro Ustache, es impresionante, ese hombre es increíble, mira, la pasión de Cristo, porque él hace, él crea el instrumento, para la película, ya, él no es como que te agarra, una flauta, un vestido, suerte, sí, o no, o que, o que te agarre, un instrumento ya, que ya, crea una flauta traversal, o un dudú, cualquier cosa, y te lo toca en la película, y ya no, él diseña el instrumento, para la película, es único para la película, que está haciendo, entonces, hace el instrumento, exactamente, según, más o menos, la característica, de lo que te pide la película, y entonces, mira, Kung Fu Panda, Game of Trump, todo lo que tú te imaginas, es él, es Pedro Ustache, lo que, todo lo de las películas, que tú te imagines, que todo lo que tenga que ver, con Hans Zimmer, es él, todo lo que tenga que ver, no sé si Howard Schur, o habrá cosas, pero todas las películas, es impresionante, Hans Zimmer, lo llamaba, amigo, y todo esto, sí, sí, es más, él se va de gira, ellos estuvieron aquí en Madrid, y yo lo fui a ver, y lo fui, más que por Hans Zimmer, fue por él, por Pedro Ustache, que por cierto, cuando entré en Mago, él estaba hablando, a José, me estaba diciendo, mira, conoces a, me dice, por favor, cómo no lo voy a conocer, o sea, si es el dios, sí, él, 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 él quería audicionar, para lo de Hans Zimmer, José, y me dijo, cuando vio que Pedro Ustache, que fue, él fue el que seleccionaba, impresionante, no hay competencias, no, no, ni para qué lo intento, amiguitos, sí, ese hombre, increíble, de verdad, entonces, hay muchos instrumentos así, que por él, que es brutal, es más, yo, a mí me gustan las sesiones, ponerle, ponerle dibujitos, me acuerdo cuando, hacía temas, o al menos, cosas de batería, que era muy progresivo, y tal, ponía una carita de My Pornoy, ahí, en el track, para estirarme, no, este es, y tal, y ponía, y todo lo, los vientos, tenía la cara de Pedro Ustache, el ídolo, entonces, cualquier otro de tus sesiones, quién es este loco, sí, total, si, qué es esto, vale, no, ese es Pedro Ustache, Emito, cuál es su canción favorita, de Against Myself, a ver, a mí me gusta mucho, en estas charlas, hablar sobre la música, y sobre la música, que a ustedes más les gusta, de lo que ustedes hacen, porque yo trato, que los peludos y peludas, que escuchen esto, vayan más allá, de las bandas más populares, y lleguen a bandas, raritas, bandas diferentes, bandas no tan grandes, que tienen muchísima música, como hablamos ahorita, que la gente se pierde, muchas cosas, sí, total, total, les cuéntame, cuál es su canción favorita, depende del contexto, por ejemplo, Switching on Dead, me encanta, porque es un tema explosivo, es un tema que yo siempre le pongo, a alguien que, que no ha escuchado a la banda, y quiere saber qué es, porque es un tema que, entra y ya entiende, guau, tiene, entra con un solo teclado, la batería agresiva, la orquesta así de fondo, y tal, es un tema así, que comes rápido, y lo vas a entender, y vas a entender el sinfónico, como no es épica, no es Nightwish, que más que sinfónico, es más atmosférico, y tal, no, esto es orquestal, esto tiene de todo, pero me quedo, me quedo, con la última, es un pasaje completo, es más, el resumen de, cuando la ensayamos, es brutal, no, 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 vamos a parar un poquito, vamos a descansar, y volvemos otra vez al tema, sí, sí, y en vivo, cómo lo logran, bueno, ahorita va a ser mi primera vez con ellos, desde que, tuve en Mago, no me dejaron hacer más nada, no coincidimos, y ahorita, vamos a girar con Sirenia, vamos a estar del 8 al 13, y, bueno, vamos a probar en los ensayos, fenomenal, fenomenal, porque tenemos ese apoyo ahí, como te digo, que la orquesta está en toda la canción, y es lo único que llevamos ahí, y, bueno, nosotros nuestra claqueta, y lo demás, play, y ha funcionado, ha funcionado muy bien, creo que, creo que no, nos ayuda mucho ese tema, lo demás es, intro guitarra solo, la voz sola, o sea, va bien, yo creo que va a sonar muy bien, también, claro, obviamente, no es lo mismo que, nosotros tenemos nuestro sonido ya preparado, pero, es, es, es un trabajón, irse a un local, y montar el sonido que llevamos nosotros, es complicado, entonces, claro, es un, también de suerte de que, de que el teclado se escuche bien, o que las guitarras estén a gusto, ¿ves? Pero bueno, lo que me han dicho los muchachos, que han tocado todo el año pasado, que les ha ido bien, que, que el tema instrumental, bien, pues, como tal, bueno, ¿sientes bien emocionado ir a esta gira? Yo estoy muy emocionado, sí, totalmente, totalmente, porque es la primera vez que vamos a tocar, toda la roncha que pasamos en pandemia, en hacer esto, porque es que no es lo mismo, y salirlo a defender, sí, total, total, y, y también emocionado por esto que viene ahorita con Mago, porque vamos a defender el disco, claro, donde uno es parte de, de ese trabajo, cambio a la gira anterior fue más de, bueno, vamos a, hacer un recuento de todo, que a mí me sirvió, me sirvió para consumir toda la música que, que había dejado de consumir, sobre todo en el metal aquí en español, y fue como que, me llegó todo así, me lo, como Matrix, no te decía, me lo tragué todo, y bueno, y ahí vamos. Mándame los archivos de metal en español. Sí, total, 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 claro, era bajándome de una tarima, y conociendo al, este es el cantante de este, este es el cantante de tal, y yo, guau, qué tal, y yo, qué es esto, y tenía que llegar a escuchar, mira, no puede ser que me haya perdido todo esto, lo bueno es que tengo amigos que, que vienen de esa escuela, y siempre me mantienen ahí, este mira, sí, mira, ese que está al lado tuyo, eso es tal, no puede ser que esté con él, qué brutal, y yo, ajá, guau, exacto, entonces bien, 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 tengo ahí que me chivado ahí. Súper bien. A ver, The Against Myself, a mí mi canción, la que más me gusta por lo menos, bueno, tengo dos, dos en el top uno, que es The Tempest, que es Omar, claro, sí, es así, como asma, en el top, tiene más power, sí, 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 Rodin, también me gusta muchísimo, a mí me gusta, por ejemplo, The Tempest, también me gusta mucho, ese estribillo, que tiene esas voces corales, por atrás, eso, total, no, y tiene unos clavecín también, que les metí ahí, muy, muy barroco, muy, sí, de esas cositas, y los arreglos vocales de él, están brutales, pues que él es una cantante increíble, sí, hay, es un motivo, hay un buen talento, que, que ojalá, ojalá hubieran tenido, esa oportunidad, años atrás, de dedicarse exclusivamente a eso, pero bueno, todo pasa, ya la tienes, sí, sí, ya la tienes, él también la hizo muy movida, con el tema de colaboraciones, con Sauron, ya el año pasado, sí, 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 está colaborando, pues bastante con Sauron, ahora, le gusta, le hace, sí, vamos bien, vamos bien, la cosa va bien, también hay otro tema, que me llamó mucho la atención, y quería saber la historia, detrás, porque, me pareció curioso, que es, Trenody, Trenody, ¿quiere decirlo? Trenody, que es la balada del álbum, que tiene como ese, ese, un piano precioso, tiene, la letra muy bonita, muy pesada, muy fúnebre, en este caso, pues pone hermano, entonces, quería como saber la historia, detrás de la canción, como, ¿quién salió con eso? ¿Es algo personal? Eso, eso, eso tienes que, tienes que hablarlo con Eli, ella, el tema de la, de las letras, y eso, específicamente con ella, pero ella, a ver, ese tema, realmente, no, no era un, era un amor, ahí, pero al final, se convirtió en un amor de hermanos, y tal, y es su hermano buscando, al capitán, entre la locura, y tal, el Tamari, pero, a ver, yo el tema, yo dije, necesito una balada, porque quiero rendir homenaje, al Silence, de Zona Tartic, o sea, a ese, o sea, es un disco, que a mí, también, me reventó, y dije, mira, no puede ser, yo necesito, ahí, al principio, estábamos como que, pero, ¿tú crees que tal? Y yo, mira, sí, y los pianos van a ser, tan melancólicos, porque, es, prácticamente, el mismo nombre, de la canción, es melancólico, sí, o sí, necesitaban tener una canción, súper melancólica, y yo necesité esa balada, es un, realmente, para personal, pues, de repente, no, no tiene referencia, pero, para mí, en lo personal, es un, 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 un recuerdito, de lo que era, el Silent de Zona Tartica, que, 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 brutal, de Zona Tartica, en vivo, es de las mejores experiencias, que yo he tenido, que brutal, yo, no, no, tenía videos, videos de, no, no lo viste en vivo, tenía videos, en Japón, en todo, cuando tocaban, cuando salía, con el teclado, con el guitarra, eso me pareció épico, aunque, en Medellín, los presentaron, como, la zona atártica, en todos lados, le dicen, la zona atártica, el mago de voz, el mago, sí, exacto, exacto, joder, pero bueno, esa balada, viene, viene por ahí, y que, realmente, es también, ese tributo, también, a las power baladas, que, es de esa época, pues, que tiene muchas de esa época, tiene algo de, Winding Temptation, o sea, es como que, mira, es un recuento de todo, ¿ves? A mí me parece, más, a mí, pues sí, y sobre todo, rompió un poquito, como con el resto, del álbum, por así decirlo, y eso me gustó mucho, que yo digo, oye, eso es algo diferente, yo que soy bien fan, de las baladas melancólicas, también, es triste la balada mejor, exacto, esa intención fue también, mira, esto es un tema de que, bueno, hay gente, cuando ya no les gusta, lo pasa, pero yo sé que hay gente, que era, yo, yo me quedaba dormido, con, cuando escuchaba todo el disco de, de, Oceanborn, de Nightwish, cuando eso era que yo me quedaba dormido, lo escuchaba, y yo decía, no era, no era por la música, y yo decía, no puede ser como estos tipos hicieron esto, o sea, yo si me maquinaba era eso, cómo pudieron hacer esto, mira cómo suena esto, mira cómo entran aquí, mira este corte aquí, o sea, y ahí me quedaba dormido, era brutal, me acuerdo que en la página web de ellos, tú entrabas, en la Nightwish, y tenían el Moondance, el tema instrumental de ellos ahí, y, y yo antes de, me acuerdo que me había dicho, no, vamos a contraestras, y tal, no sé qué cosa, y antes de la partida, me simplemente ponía la página web, y ponía los audífonos, y escuchaba, porque cuando abría la página, sonaba esa, esa melodía, y me quedaba escuchando toda esa melodía, hasta que ya, estamos listos, vamos a jugar, ya estaba, ya estaba, ya venía inspirado, y era eso. Nightwish, dos cosas rápidas, ¿viste lo último de Sonatártica? No, no, uy, es que, la sacaron el año pasado, pero volvieron al, porque estaba muy, sí, estaba muy solo, la cañonita que nos guste, cojón, entonces, recomendadísimo, no, no recuerdo, de este momento se me escapa el nombre, pero cuando lo escuché, incluso lo puse en un video, yo dije, volvieron, volvieron, con todo el power, y segundo, ¿viste la, la reunión que va a pasar en Argentina, súper interesante, entre, entre Tarja y Marco? Sí, sí vi que, Iván, pero no sé qué, qué van a hacer, van a retomar, van a tocar juntos, van a tocar, pero todos los temas, me imagino que, Full Nightwish época Tarja, atrás, claro, ya los dos esos, claro, Tarja, pues obviamente, es una cantante, pero Marco, es decir, a mí, el que más me gusta es Marco, muy, muy a pesar de que, de que Tarja y que Flor, son fantásticas, pero Marco, para mí es mi, mi héroe vocalista masculino, porque, es una voz así, toda vikingosa, es así gigantesco, con su voz, y está feliz, cantando escalso. Yo, a mí cuando, cuando me dijeron lo de, el sombrero loco, que yo podía participar, Tarja, yo estaba súper emocionado, y, wow, no puede ser que, que Tarja va a estar, haciendo, o sea, hacer un, junto con ella, pues y tal, pero bueno, agenda es complicado, yo entiendo que, cada uno anda en su, en su cosa, y para la fecha que ella podía, nosotros no podíamos, ya estábamos sobre, sobre la marcha, y, pero bueno, ya yo, yo espero que esa ventana, sí, yo, 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 yo espero que esa ventana, quede abierta, para. No, seguramente, seguramente quede abierta, a ver, que también le interesa, estar de, primero, pues habla perfectamente español, porque tanto tiempo, que hace con un argentino, y, y segundo, pues un público, que la quiere mucho a ella también, ojalá, sería súper épico, ojalá hicieran algo nuevo, Tarja, y él, y Marcos, que en vez de tocar Nightwish como tal, porque ves que no va a sonar igual, sí, por más que tú, por más que tú lo juegues, por otro lado, sigue siendo concierto nostalgia, por más que sea lo que sea, sigue siendo un concierto nostalgia, pero igualmente, nostalgia es bonito, claro, no, y es más complicado, por el hecho de que, realmente, los teclados, o sea, todas, me imagino que la estructura de las pistas, y todo lo llevaba, es el tecladista, entonces, imagínate, tú más, exacto, tocar algo, bueno, buscarte a alguien para que haga lo que, bueno, tal, pero no es lo mismo, porque estoy seguro que ellos tenían, hay muchas pistas que están por detrás, muchos, muchos layers, muchas capas que, que no las hace el tecladista, sino que están ahí, que es lo que le da ese toque, único, entonces, replicar es como que, bueno, igualmente, la banda de Tarja es buena, entonces, seguramente harán algo interesante, vamos a ver que sale de eso, bueno, Vito, para cerrar el capítulo, Against Myself, que nos puedes contar, del futuro de la banda, algo, algún spoiler, chiquito, que nos pueda dar, lo que sea, bueno, algo con Dream, por ahí viene, y tal, no mentira, ojalá, este, no, este, nada, bueno, vamos a seguir esta giradita, con Sirenia, y, y bueno, ya hay, hasta ahora, inscritos, hay gente que está escribiendo, bastante, temas de festivales, y tal, y yo creo que, bueno, que como que, el año pasado, fue como, mira, aquí estamos, mostramos lo que hacemos, y, y la gente está bastante emocionada, así que, yo, yo en particular, espero, que demos el, fuera, fuera de España, gira por fuera, o sea, a ustedes, de cierta forma, se les facilita, a nivel de Europa, más que todo, y es donde creemos, Noruega, de repente, irnos más a Suecia, Finlandia, eso, eso, eso es como, el norte, que estamos juzgando, porque es en donde, de repente, hay más, hay más entradas, el sueño mío, Japón, yo siempre, yo siempre consideré, que Japón era, como, todo el metal, que uno escucha, lo aprobó Japón, sí, sobre todo, la parte de power, de sinfónico, que hay que pasar, por Japón, que hay que pasar, el aprobado de Japón, siempre hay, siempre un DVD, que mira, Japón, le gustan, si nos gustan, vale, ahora vámonos para acá, y el power metal, de Japón, es bien interesante, es decir, la barrera del lenguaje, obviamente, es jodida, y a veces, uno choca un poquito, pero hay unas chicas, que cantan power, que se llaman, love bites, que son, tremendas, y también el trabajo, que está bien, es bien bueno, es que esa gente, te dan la nota, o sea, en la nostalgia, los acuerdos, trabajan muy bien, muy bien, y el paso es que, no hay tanto metal, te escuchas el pop de ellos, y tú dices, mira, qué pasó, ¿qué está pasando aquí? Todo es muy acelerado, sí, estaba acostumbrado, que todo es muy acelerado, todo es como, la maquinita de baile, si me recuerda, esa es la maquinita de baile, ponía la canción, y eso era, súper acelerado, yo, ¿qué está pasando aquí? Eso es lo que yo escucho, lo hacen muy bien. Bueno, ahí terminan, si es como Marty Friedman, que vaya, ah bueno, en el DVD, claro, el Paul Giver, Paul Giver, eso era, eso era su aula, o sea, yo me acuerdo, mi hermano, cuando, estudiaba a los guitarristas, yo también, me pegaba, yo me acuerdo que, yo las primeras cosas que me sacaba en teclado, eran los solos de guitarra, que si, y Don Manstein, Arpegio From Hell, cosas de esas, porque escuchaba a mi hermano por allá, en su cuarto, tocándolo, y yo de afuera, emulando todo, buscando, y la revista de guitarra total es en España, y tanto, brutal, brutal, y creo que por ahí fue como el primer, yo creo, en alguna de esas revistas, me encontré con Jorge Salán, y ahorita me lo encuentro así, tocando junto, es como que, es como para reírse un poco, la verdad. como este peludo que estaba acá, que si era bien peludo, ya no es tanto, y ahora tenerlo acá de compañero, locura total. Sí, sí, total. Pues ya, ya estás a un nivel, que estás con, con esos músicos que veías antes, y, parece súper loco eso, súper genial. Pero no, antes de hablar de Mago, quería hablar un poquito sobre, el otro que me preguntaste, que también tienes más trabajo relacionados a la música, aparte pues de estar en bandas, y hacer orquestaciones súper épicas, hasta las cinco de la mañana, ¿qué otros trabajos haces relacionados con la música? Bueno, ahorita estoy, trabajo con un estudio de diseño, en Barcelona, que ellos trabajan con, bueno, tienen uno de sus principales, aparte que trabajan, CaixaBank y tal, tienen muchas empresas, uno de los clientes de ellos, es, Seat Cupra, una marca de, cada de coches aquí en España, y nada, yo les hago el diseño sonoro, son puros, coches eléctricos, carros eléctricos, y mi trabajo es, ponerle sonido, pero o sea, son puras maquetas conceptuales, en el futuro, de, mira, el coche se enciende con este sonido, cuando cambias el perfil, ¿ves? del coche, si lo quieres más agresivo, tiene un sonido, porque ahora, como que la idea es que, ahora tengan ese estilo gaming, ese estilo, ellos le dicen a Ambient Light, ¿no? que son, que tú sientas, te montas en el coche, cierras la puerta, y tienes una luz muy tenua por debajo, exacto, cuando cambias un perfil, y sea más agresivo, se ponga rojo, entonces, hago un sonido, es más futurístico, los más sonidos de, de naves espaciales, por así decirlo, es muy ciencia ficción, ¿ves? y nada, estoy con ellos, y es brutal, porque, todas las ideas que le mando, esa gente flipa, como dicen aquí, no puede ser, que, que locura, y tal, y como el, todo del sonido, pues, que no es un, que no es combustión, sino es más como, como, como si fuera algo de un videojuego, plasma, no sé, te incide totalmente distinto, por eso corre, esos, los coches eléctricos, no, no suenan, tú le das, por lo menos cuando aceleras también, tiene que tener un, un sonido que va y ven, entonces, eso, todo eso lo diseñamos, es brutal, se va a sentir genial, cuando tengas el carro, lo puedas montar, cuando digas, mira, hice todo esto, yo fui a, la primera, al simulador que ellos tienen, increíble, y el, y el paso que son sonidos 5.1, entonces, tengo que desarrollar todo el sonido, en base a, sí, total, es inmersivo, es lo que ellos quieren, los inmersivos, yo te sienta en el coche, y sea inmersivo, y aparte, bueno, videos de prensa que ellos mandan, y tal, me mandan, hay uno que, bueno, ya te lo mostraré por ahí, porque todavía no, no puedo sacarlo, hasta que ellos no lo, no lo dan público, y la orquesta que hice, muy película, y brutal, brutal, te mando por ahí el audio, para que la escuches, épico, sí, es brutal, no, todo ese tema de, de comerciales, y en este caso, pues es que me pareció muy curioso, meterle el sonido a un carro, es la primera vez que escucho eso, era algo que valía la pena mencionar, en esta charla, sí o sí, a mí cuando me llamaron, me acuerdo que me dijeron, no, necesitamos que hay el sonido de aceleración del coche, yo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? y claro, después la ingeniería es brutalísima, la acústica, el trabajo acústica, y ellos tienen sus ingenierías acústicas, tienen todo lo que funciona y que no funciona, según frecuencias y tal, y cuando les envié las primeras, las primeras ideas y tal, les encantó y ahí estamos desarrollando con ellos. Épico, épico. Sí, sí. Bueno, y ahora sí, la parte que seguramente un montón de gente quería escuchar, pues que, de malas, cómense todo el contexto, porque esa era la parte de esta charla. Totalmente. Ahora sí, llegas, llegas a Mago de Oz, una banda pues, increíblemente grande, 30 años detrás de historia, bueno, muchos más años de historia, y llegas tú, ya sabemos que llegaste pues a reemplazar a la gira, que te sirvió pues de escuela, escuela de Mago de Oz, 1.0. Total, total, cuaderno y lápiz. Y bueno, y llegas por culpa de Liz, de Elizabeth Amoedas. Total, total. Ella, ¿qué le dijo? Ella le dijo a Chucksay como, mira, yo tengo acá un, un, un teclista increíble, eh, que puede venir a ayudarte, pues, el arma, mientras. Sí, el arma secreta. El arma con la manga del Chucks. ¿Cómo fue esa, esa introducción que te hizo Eli? ¿Qué le dijo a Chucks? Yo estaba, mira, eso fue una madrugada, a mí me llegó un mensaje de Alejandro, me dijo, aquí están hablando de ti, pero, yo pensé que, bueno, debe ser que Alejandro está, está borracho, está, y se le fue un mensaje que no era, y al día siguiente, cuando lo, o sea, lo leo y tal, y pregunto, ¿qué pasó? Me dijo, no, bueno, que pasó esto, y que me estás hablando con Chucks y tal, y Manuel no puede seguir, Manuel Ramí, que no puede seguir y tal, bueno, tiene su estudio y tal, y creo que va a terminar la gira, y ya se va a quedar sin teclistas. Entonces, bueno, se ve la oportunidad de, si tú quieres y tal, y yo, wow, brutal, o sea, mago, ¿quién no escuchó mago? Sé que es mago, o sea, él lo entiendo. Y, y nada, quedó así como que, bueno, bueno, yo le di tu número, porque me lo pidieron y tal, y vamos a ver qué pasa. Y yo, bueno, ni problema, yo pensé, bueno, por favor, una banda como mago, tendrá opciones para escoger, como, lo que sea, bueno, lo que quiera. Y, y como a las, como a las dos semanas, algo así, me llama, el, el gran, el Big Boss, y me dice, mira, bueno, está pasando esto y esto, pero te quiero no continuar, y si te gustaría estar en la banda, y yo le digo, no sé, dame a pensar, no, yo iba a estar pensando. Dame un par de días, yo lo pienso. Dame un par de días, pues es que estoy un poquito, tengo muchas opciones. Estoy aquí cocinando en la casa, estoy un poquito liado, te llamo después. Nada, cuando me llamó fue brutal, porque, bueno, es historia, una llamada histórica, un personaje que, bueno, que se llevó a la banda por el hombro, y todo lo que ha logrado es brutal. Y, y nada, con full respeto, pues, le dije, mira, sí, o sea, vamos a darle, a ver qué tal. Y bueno, ellos estaban en plena gira, y creo que van a comenzar la gira en Estados Unidos, o algo así. Estaban ya por cerrando todo el tema de la última gira. Y bueno, y cuando me pasaron el set lead, eso, eso era, como te digo, me inyecté todas esas canciones, y otra vez, a reescuchar, y escuchar, y conocer, y tal. Me acuerdo que en la gira, cuando estábamos en México, que había gente que se me acercaba, preguntaba, no, y van a tocar tal canción, y yo, y tenía que irme al hotel a escuchar, qué canción es esta. O sea, qué canción es esta. Claro, conocer, pues, porque yo, me acuerdo que se lo dije a mucha gente, le dije, mira, dice, wow, y que tú eres un mago, y yo digo, no, mira, más magos son ustedes, tienen 35 años aquí, dándole, poniendo rodilla en tierra a la banda, donde están aquí, y ustedes son los magos, yo, yo acabo de llegar, o sea, explíqueme qué hay que hacer, o sea, prácticamente. ¿Cómo ser un mago? Y la gente se reía, me decía, este es la, y claro, me dice, no, carnal, pero es que tú, qué tal, y yo, no, y mucha gente no sabía que yo era de Venezuela, pues, claro, el nombre no se presta. Sí, el nombre no se presta para nada, para relacionarte con eso. Sí, total, y cuando yo le dije, no, vale, si somos la misma gente, lo que pasa es que yo estoy más abajo, y la gente no puede ser de dónde, de Venezuela, no puede ser, ¿qué tal? Y bien, bien, ha sido brutal, la gente, increíble, el trabajo fue, o sea, todo se vea bien. ¿Cuánto tiempo te llama Chux, antes de irte a esa gira? Ya cuando Ramírez le comenta, mira, no voy a poder y tal, y él dice, mira, tengo que coordinar todo, creo que era noviembre o diciembre, algo así, no me acuerdo, me comentó, y yo, octubre o noviembre, o noviembre, casi terminando, y cuando me dice todo eso, nada, me empiezo a meter todas esas canciones, a estudiar, a trabajar y tal, y me pasan ese list, y yo, bueno, aquí es, lo único, lo primero que hago es que, yo a Javi 10, por ejemplo, en Twitch y tal, creo que una vez, intercambiamos algún, algún mensaje, porque usamos el mismo, el mismo doble, trabajamos con Logic Pro y tal, y cuando me dicen esto, yo me reúno, le escribo, mira, está pasando este, este, tranquilo, sabe que el buen Javi 10, me dijo, tranquilo, que eso lo vamos a reunir, nos reunimos por Discord, y hablamos, me explicó todo, es como un tour, me hizo el tour de Mago, mira, esto es así, yo hacía esto y tal, no sé, como tú trabajes, qué instrumento llevas, o sea, y yo, bueno, yo tengo esto, yo trabajo así igual, y era lo mismo, trabajamos igual, el mismo, yo soy más de hacer, a mí me hubiera encantado, de usar el teclado, para hacer los efectos, porque me gusta el tema del toquete, o me recuerda, o sea, estar ahí con el teclado, probando esto, y el problema es que, cuando vaya de gira, no, no tengo siempre el mismo teclado, entonces, como que, eso es lo único que, que voy a extrañar así, pero bueno, entonces, me dijo, mira, yo uso esto, uso MindStage y tal, y lo trabajo así con la computadora, y genial interfaz, y bueno, ya hablamos de todo, me explicó cómo es todo, cómo, cómo es el tema de la gira, y tal, pero claro, no es lo mismo que te lo digan así, y a esto, y al que tú llegues y digas, bueno, aquí estoy en el avión, y cuando llegas a México, toda la gente esperando hasta afuera, y tal, pero bueno, yo siempre me lo tomé muy, como muy foráneo, porque, era el nuevo, y, y no quería, como tener la gloria de llegar, así como bueno, sí, aquí estoy yo, y tal, yo siempre fui muy por detrás, de más, me acuerdo que, en los hoteles, le echaba mucha broma, a los muchachos, porque, cuando yo bajaba, claro, todo el mundo, Rafa, la foto, o con Jorge, más que Jorge, y tal, entonces yo le decía, si quieres te la tomo yo, y tal, y yo le tomaba la foto, a los fans, como si, ahora una a mí, y tal, y estos se reían, y yo le tomaba la foto con ellos, y tal, prácticamente, soy el último, o sea, tenía que, el respeto de ellos, porque, es, es su, es su esfuerzo, ¿no? y tal, o May Mayner, o Sema, y tal, y, nada, me lo tomé como, muy ligero, lo disfruté, los conocí, tocado uno, un mundo, como músico, como persona, y, y bien, o sea, he visto tantas cosas, o sea, como que te contamina antes de entrar, porque, claro, cuando me enteré de todo, empecé a buscarlos ustedes, a buscar a ver qué decían, qué hablaban, qué se comentaba, y, claro, y uno dice una cosa, otro dice otra, y yo dije, bueno, aquí estoy llegando una boca del lobo, y, claro, cuando entro, todavía seguían los exintegrantes, y, como a las semanas, se va uno, se va el otro, y, mire, qué pasa aquí, o sea, llegó la plaga, llegué yo, y la plaga, o sea, todo el mundo, para fuerte, el culpable de que todos se fueran, fue tu entrada, a ver, yo llegué a un punto que yo dije, mira, si se va otro más, yo voy a mi mensaje, mira, yo todavía me voy, porque, ¿qué estoy haciendo yo aquí? o sea, todo el mundo se está, o sea, es mi culpa, o qué está pasando, y tal, y, brutal, o sea, yo me acuerdo que, bueno, cuando llegué, el que me metieron en el grupo, el mensaje mío fue, bueno, me siento como en los Avengers, o sea, están todos aquí, todos los vengadores, brutal, o sea, y luego te toque, llegaste a los Avengers, en Civil War, paulo, exacto, exactamente, yo veo que uno se va para un lado, otro se va para el otro, y bueno, ¿qué pasa aquí? no somos la misma gente, pero, bien, después, nada, ni idea, sabía que iba a entrar Jorge Salán, por ejemplo, y, y cuando, cuando dijeron, que iba a entrar y tal, bueno, brutalísimo y tal, que bueno, me hubiera dado un gusto haber conocido, a Z o a Patri, nunca tuve la oportunidad de conocerlo, espero que, no sé, algo pasará, pero, por lo menos en persona, un saludo o algo, es igual que a los integrantes anteriores, pero bueno, ahorita, esta etapa, los muchachos, bien, van todos a tope, están súper, creo que también, hay, hay mucha comprensión, hay mucho, mucho, mucho amiguismo, y, vamos a ver qué pasa, eso está genial, mientras, se empiecen a crear más como familia, como, como el resto de, es más que como empresa, como conocidos, las cosas van a funcionar, claro, total, total, súper bien, me da risa porque, lo mencionamos pues, en algún momento, Chux, te hice en una entrevista que, no, es que aquí en Mago, hay teclados muy sencillos, no sé qué, en cambio, tú llegaste, y, lo que hemos escuchado, Alicia, en el metal verso, es exactamente, todo lo contrario, la, metiste mucho, Against Myself acá, metiste mucho, de tu onda, eh, orquestal, suprema, con muchísima cañaña, muchísima cinemática, por así decirlo, me encanta, me encanta que hayas hecho, exactamente todo lo contrario, porque, pues yo soy muy muy fan, de los teclados, Mago siempre ha tenido, buenos tecladistas, eso sí es algo, que ha acompañado a Mago en toda su historia, desde Quisquilla, Javier en vivo, era increíble, cuando llegaba y sacaba el iPad, y empezaba a hacer, a mí eso me parecía fabuloso, y ahora contigo, seguiste ese legado, de tantos años de historia, entras, y le metes, igualmente le das un vuelco al sonido, a nivel de teclados, a nivel de orquestación, y yo creo que eso es lo que a mí, personalmente, más me gustó del álbum, que, se siente fresco, en ese aspecto, y no pues, no diciendo que el resto estuviera mal, no, estaba muy bien, pero es un sonido diferente, porque llega una persona diferente, con unas ideas diferentes, y, realmente me dio mucho gusto, que hayas llegado, a hacer eso, sobre todo porque, yo tengo una pregunta, cuando tú llegaste, ¿qué tanto el álbum, ya estaba, ya se había empezado, cómo iba el proceso, cómo fue, como tu introducción, a la composición de Mago de Oso? Yo creo que antes de, antes de, trabajar en set list, que estábamos haciendo, los temas del disco, ya había muchas cosas avanzadas, muchísimas, muchísimas, pero, claro, mi trabajo era, yo era el traductor, todas las ideas que ellos iban, que tenían, me pasaban sesiones de uno, que tenía, mira, este tema ya está, la estructura y tal, a ver qué tal los teclados, qué puedes hacer y tal, y yo siempre, cada hueco que veía, un solo teclado, un solo teclado, hay que meter algo ahí y tal, así sea, algo que, que sea referencia, que se quemó este instrumento, porque también, claro, también, lo que hace diferencia, lo que, la diferencia que hace esto, lo que hago yo, lo que hacían los anteriores, era que, claro, yo, yo, yo no venía con, con esa escuela, ¿no? De, de escuchar a, por lo menos a Kikilla, o escuchar a B10, obviamente que, claro, con las canciones, que me estábamos sacando del repertorio, lo escuchaba, pero ya yo venía con un, con una, con una raíz de, de otro lado, ven, el tema de composición, y lo bueno es que, bueno, muchas cosas descartamos, porque eran, como tú dices, muy, como él dice, que es muy invasivo, ves el tema de los teclados, pero otras quedaron, y se reflejan en el disco, ves, hay temas buenos, que creo que, en el lunes sangre, o en el huracán, ya, esos temas estaban muy, muy, muy completos, yo creo que, tonterías, pinceladas, ves, pero, el tema, eh, el tema más folk, ves, el otro, moja, tenía la melodía, muy, muy bonita esa melodía, por eso un día te pierdes, sí, por eso un día te pierdes, tenía muy buena la melodía, y, bueno, la intención ahí, eso, armamos la maqueta igual, después de que se grabaron cada uno, los instrumentos formales, estudios, grabarlo y tal, pero, ahí yo en domatilio, cualquier huequito que veía, toma, tú solo detrás, la orquestación increíble, aquí estoy presente, tal, y el final también, el final de Alicia, el final del disco, por cierto, la cajita musical, la cajita musical, y el tráiler, como súper cinemático, eh, sí, aunque, aunque también suena como unos, no sé si son acordeones, que también da como esa esencia, cualquiera de mago, al final, ajá, eso sí, total, total, sí, 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 eso, eso fue, y eso, Chus me decía, mira, tengo esta idea, y tal, la atarario y tal, y, nada, acordeón, belleza, tonterías y tal, y, y quedó, brutal. Me gustó mucho como quedó, yo decía en la crítica, pues, del video que hice, la crítica, eso, que no tengo un pero, en los teclados, ni en la orquestación, porque, pues, yo también, al igual que tú, soy muy de, de esa rama también, es decir, crecí con Mago de Dos, y amo Mago de Dos, pero también amo, Sinfonía X, Sonata, Rhapsody, entonces, como yo también soy de esa rama, encontré como un punto medio, y eso, me, me enloqueció, porque es que hasta las baladas, hasta la balada, pues, como un susurro, es muy bonita, que también se siente, unos teclados ahí como, medio ochenteros, unos cintes ahí, todos, todos geniales, pero después de, después del, del solo, y el grito de Rafa, que se vuelve full cañaña, solo de teclados, que entra ese mismo, es un tema de Víctor, brutal, ese tema, me acuerdo cuando nos reunimos, ya estaba, ya estaba la maqueta montadísima, y era como que mira, aquí, ok, él tenía como unidad para los teclados, más de pads y tal, y yo dije, o sea, pude haber hecho lo mismo exactamente, y no pasaba nada, el tema que había, igualito espectacular, pues, bueno, pero si me dan un chance, déjame, yo te subí, yo metí algo así, se lo mandé, y yo dije, nada, esto seguro van a decir, así que, y sí, quedó, le gustó, me parece, eso es muy interesante, yo lo que hacía era, yo lo que hacía era tocar la puerta, mira, aquí estoy, será que, será que puede, bueno, sí, exacto, claro, pero lo que te decía, es que me parece muy interesante, que todos en Mago, pues, como lleven su música, y que a todos se les dé espacio, dentro del disco, como ve, sí, está bien, somos Mago de dos, tenemos que hacer este tipo de música, pero, tu idea, tu idea, tu idea, pues, me cuentas que Moja trajo, la melodía de una canción, Víctor trajo otra, por ahí, Chux en la misma entrevista, dijo que tenías otra canción para Mago, Sí, al final, me senté y dije, bueno, mira, ya el disco está listo, o sea, está todo montado y tal, le dije, ¿qué hago? o sea, voy a mostrarle algo, a ver, si, si le está, y, nada, le encantó, me dijo, brutal, y el tema, que por qué, por qué no, que por qué no se lo he dicho antes, y yo, nada, bueno, me salió ahorita, o sea, lo podemos usar para otra cosa, y bueno, algo, algo por ahí puede pasar, vamos a ver. Ojalá otro single rapidito, que sea álbum, y luego single, y luego, ojalá, sería interesante. Brutal, brutal, nada, pero bueno, también es más fácil, porque el filtro de Chugai es muy brutal, o sea, la toma de decisiones y tal, es como que, sí, o sea, sin mucho, sin darle mucha vuelta, que eso es lo importante, a veces uno se queda dando vuelta a los temas, mire, y si, si, y si no, y entonces, claro, cuando te pasan muchas manos, se pierde la, se me, una llamada, mira, tengo esto, esto, y esto, así, pum, listo, sí, o no, si quedó, quedó, si no, no quedó, hay que hacerlo así en frío, hay que pensarlo en frío, el tema así de la canción, hay que pensarlo en frío, para que después fluya todo, porque es que si le damos mucha vuelta, porque todo el mundo quiere poner algo, todo el mundo tiene unas ideas, cada uno. Y no solo eso, también tienden a ser perfeccionistas, si uno se queda dándole mucha vuelta a algo, quiere agregar más, y agregar más, y yo creo que te pasa como te pasó en la pandemia, que yo creo que volví a escuchar un tema, y le agregaba 100 capas más. Sí, total, total, y así me pasó, justamente hoy estaba trabajando con un cliente, que tiene un proyecto, más doom y tal, doom metal, y claro, para mí también, es muy desconocido el género, se llama Blood of Us, la banda, es un solo integrante, y es claro, le mando sus propuestas, y yo le hago los arreglos y tal, y a veces uno, yo me voy con eso, le faltó tal, y de repente lo escucho, y le meto más, le meto más, y al final cambia, y pierde la esencia de lo que era el tema, entonces es eso, en frío, pues yo prefiero hoy, hacemos videollamada, y él ve el proceso creativo mío, y brutal, me dice, mira, pero es así en frío, porque él me dice, sí, 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 se imprime, pero si es por mí, yo veo, cuatro, un compás, que no hay mucho movimiento, a mí me pone nervioso, exacto, me pone nervioso, entonces, él es como, mira, ya va, relájate, que es así, es normal, es el género, y yo, ajá, ok, sí, sí, total. Pero por ejemplo, Luna de sangre, esa parte instrumental, sí, yo creo que sorprendió mucho a la gente. Brutal, eso es muy brutal, yo cuando escuché el tema, yo dije, mira, aquí no hay nada que hacer, eso está listo, nada, bello, y se imprimió, y que va así, a ver, que a veces te vienen, como te digo, cada uno tiene sus ideas, y a veces un guitarrista te pinta un solo de, para teclado y tal, y hay cosas que son funcionales, otras que no, pero para este tema quedó todo perfecto. Súper. Sí, y ahí que también estuvo Isra Ramos colaborando, que es un musicazo increíble. Sí, se llevó la idea completa, y bueno, yo ahí no lo conocía, pero como te digo, yo tengo ese, el error mío que, siempre me escuché el metal en inglés, y tal, y no sabía quién era Isra, y entre varios me lo mostraron, Raquel, y tal, y guau, cuando yo vi qué banda es este, y este qué tal, y brutal, y compone muy bien, muy bien, también el metal de manifestaciones, por ahí creo que tiene un canal en YouTube. Él le hizo un intro a Debler, Lo Último de Eternia, y el hombre es un compositor increíble, y aparte la banda del Amadeus es excelente, y pues toda su época en Avalanche, fue simplemente increíble, perfecto, a mí me encantaba mucho toda la época de Isra en Avalanche, no sé si la has llegado a escuchar, si no, pues ya en algún momento lo escuchas, pero es mucho la pena. Es que sí. Para no hacer polémica, no, no, sí, claro, claro, este, y Ra, o sea, eso, me dejó, me impresionó, fue eso que, o sea, porque supuestamente se iba a retirar la música y tal, no sé, estás loco, tienes material para, como un, pero a veces cansa, a veces cansa, a veces cansa de, de uno, de repente uno hacer todo, no sé cómo es su caso, pues, pero uno estar ahí al pie de cañón, componiendo, 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 y no ver la misma respuesta de lo que quiere, de lo que uno se espera, también, también cansa. Sí, no, pero, escuché a Amadeus, el otro grupo, y me dejó loco, o sea, aquí estaba, o sea, y ahí en español, a pesar de que a mí eso, el tema es, nunca me caló bien, pero, me acostumbré a ver, bueno, ahorita, como te digo, me tuve que meter un shot de, de todo metal en español, de 40 años de metal en español, así, y sí, no, brutal, aquí, banda muy, muy, muy buena, musicazo. De este álbum, de Alicia, ¿cuál es la canción que más, más te gustó, que hayas grabado, que hayas compuesto? No, el primer tema es brutal, porque bueno, porque va el corte que a uno le gusta. Claro, la parte, la parte cuando ya es los guturales, que es ese riff tocañero, sí, sí, cuando, cuando entra el riff, brutal, o sea, y eso que no es, no es el, un corte así tan progresivo, progresivo como tal, pero, es oscurito, entonces, es bastante fuerte, y bien, ese tema a mí me, me encanta, porque bueno, tiene muchos cambios, es bastante, o sea, tocarlo, pues, es bien, pues, no sabes que, bueno, estamos aquí en cuatro, y nos quedamos ahí, de repente cambia el tempo, después mucho más rápido, lo solo, entonces tú tienes tu, es más, si te das cuenta el solo del teclado, se siente, se siente como el, power metal ahí, que no, que como no termina de calar, pero el teclado está ahí, haciendo, o sea, es muy, no sé, a mí me parece que está muy bien, todo calado, el tema como le hicieron, la estructura está muy bien, y la parte, sí, y los cambios de tiempo, como decías, es bastante cool, o sea, que se puede hacer un juego de shots, cambio de tiempo, y te vas a destruir, exactamente, y aparte de eso, ¿qué otra canción? dices como, esta canción a mí me mata, por si un día te pierdes, me encanta, pero es por la melodía, es muy, a mí ese muy folk así, me encanta, o sea, creo que, el primer tema, es por si un día te pierdes, y la de Víctor, también me gustó bastante, como un susurro eso, sí, como un susurro, y la voz también, y pues, en general, esa canción, sí, porque es que también, por ejemplo, mi top 1, y yo creo que el top 1, de la gran mayoría de gente, es Alicia, sí, claro, la que la gente más le ha gustado, y el top 2 mío, en lo personal, es como un susurro, porque aparte de todo, me gustó la letra, entonces, conecté como musicalmente, y a nivel de letra, me gustó mucho, eso es importante, eso es importante, a mí, bueno, a nivel armónico, a nivel de, como músico, pues, o sea, tu espacio, meter un pianito, o te vas a meter cosas, entonces, eso como que, es bien, ¿ves? Todas las facetas ahí, lo bonito del piano, versus ya, los, el toque más cañero, que brutal, después del disco. sí, ay, el disco está muy, muy agresivo, muy bueno, obviamente, uno dice agresivo, y la gente se espera, no sé, Don Metal, el technical brutal, del metal, y tal, pero bueno, no es así, o sea, uno, más agresivo a niveles, que todos los temas son para adelante, pero en este caso, ¿no? Son bastante, no es típico, de repente, uno, dos temas, de bueno, de todo lo que he escuchado así, de, de los últimos años, obviamente, ¿no? Porque, en pocas pases, anteriormente, obviamente, era lo común, ¿ves? Pero después, bueno, cambian los géneros, cambia el metal, se abre a otro, a otra, sobre todo, bueno, también el cantante, por la voz, la UGZ era mucho más, más fina, más, se prestaba mucho más para él, ese tipo de canción, pasa que la gente, claro, quiere comparar, lo anterior, que tal, que por qué no, no, no tiene que comparar, yo, 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 yo creo que si hubieran seguido, la misma línea, que llevaban antes, y yo, no, no hubieran hecho, tanta cosa, porque es que, repito lo mismo, bueno, mira, sonatártica, ¿por qué tú crees que ellos, dieron un parón, y dijeron, mira, ya, vamos a hacer otra cosa, y ahorita vuelven con él, otra vez, porque bueno, me diría que la gente, eso lo ha pedido, muchísimas veces, claro, pero seguro que si siguen, haciendo lo mismo, otro disco igual, el que hicieron el año pasado, yo creo que eso, eso es, es muy necesario, a nivel de música, por ejemplo, Huarca lo hizo, paró, y luego volvieron, y trajeron ideas diferentes, porque es que se encierran, en las mismas melodías, tampoco les pasa nada, en la vida, y como que no, no tienen la inspiración, de, de qué hacer, entonces, a veces es muy necesario, ese parón, para volver, con más ideas frescas, y, no hay que, y que tú, o sea, tú, eres un ser humano, y eres un ser humano creativo, o sea, no puedes hacer lo mismo siempre, tú no puedes hacer, 20 mil fiestas paganas, o sea, imagínate, no, no va a funcionar, y si funciona, y hay un, como músico, eres una persona, triste, una persona que no disfruta, porque estás haciendo lo mismo, es que yo me imagino, para allá, después de 30 años, de tocar fiesta pagana, debe ser como, va, claro, pero, yo, por ejemplo, lo que viví, pues, yo, siempre cuando llegaba, fiesta pagana, yo, yo me quitaba un, un in-year, y el público, era increíble, o sea, yo creo, nunca, nunca te vas a cansar, o sea, es que yo, yo creo que es eso, esa emoción que te da el escenario, esa de la lena, aquí un, algo que yo hacía mucho, era mirarlos, a la cara, no, a los músicos, porque, más que todo, veía moja, o veía chus, y tal, a ver cuando entraban esos temas, de moreno de viento, fiesta pagana, y, que va, se le siente, se le sale el, el gusto, ¿no? porque si tú lo ves ahí, bueno, otra vez y tal, que va, que va, que va, lo tocan con ganas, con toda la pasión, sí, total, yo soy muy así, y si veía aquí, a ver moja esto, pero ya está, tocar todo, van todos años, llevan tocando la, fiesta pagana, molina bien, y no, no, y que va, se le sale la sonrisa, lo disfruta, y yo lo que hiciera, me quitaba eso, un poquito para escuchar, y eso era una locura, qué épico, una locura, es que imagínate, 30 años después, la gente sigue, cubriendo esa canción, por todos lados, entonces, total, va 30 años después de la canción, pero, me refiero que, 20 y pocos años, bueno Mito, y ya, ahí fue a ir terminando, eh, cuáles son tus expectativas, en más huevos, de aquí, en adelante, bueno, yo espero, yo espero que si hay un, si hay un final, yo espero ser parte de ese final, si hay, si el telón se baja, y se mira hasta aquí, vamos a apagar la luz, yo, soy parte de eso, no quiero, no me gusta, o sea, hay gente que me decía mucho, no, pero bueno, es que después te vas a ir, y tal, y tienes otra banda, y, y es más, bueno, yo, una de las cosas que, le dije a los muchachos, ya me dijo otra banda, que me dice él, fue eso, yo le dije, mira, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer al 100%, o sea, yo no puedo estar en, 12 mil bandas, ¿ves? Y, y creo que es la misma filosofía, yo creo que, de aquí no, muy difícil, que yo esté en otra banda, puede ser que, bueno, que me caiga un rayo después, y tal, pero, ay, yo espero, yo mi filosofía hasta ahora, no, es que no, no puedo, porque no voy a rendir, entonces, yo, si esto se acaba en algún momento, quiero ser parte de eso. Es porque te llamas una tártica, vení por acá. Bueno, si me llamas una tártica, si está bueno, no sé, lo pensaría, pero, pero creo que no, yo creo que esto, si hay que cerrar la etapa en algún momento de esto, quiero, o, estar ahí presente, y espero que todo mi compañero, también, o sea, que esta alineación ya, hasta lo que tenga que perdurar. Exactamente, exactamente. Eso me alegra bastante, y algún spoiler, así sea chiquito, es decir, se viene una gira gigante, una gira gigantesca, por México, Colombia, y no van a ir a Estados Unidos, desgraciados, pero bueno. Puede ser que diciembre se habrá algo, no sé. Ojalá que sí, ojalá que sí. A ver si me toca viajar acá dentro de Estados Unidos, porque siempre van a esa California. Ah, bueno, ahorita vamos a, pero no, vamos a Austin. Ah, bueno, si a Austin, claro, es mi festival, el Bésame mucho. Cuatro horitas de viaje, me las pego. Bueno, pero bueno, algo que nos puedas contar, vamos de tu lado, cero. ¿Qué más quiere te cuente? No sé, vamos a ver, vamos a ver, a ver, yo estoy muy expectativo, porque esta gira va a ser, no es como la anterior, o sea, que la anterior fue más reconocimiento, fueron más, más fechas puntuales, ahorita es la locura. O sea, fecha tras fecha. Sí, fecha tras fecha, tras fecha, y bien, porque bueno, ya convivimos el primer año, este que pasamos juntos, fue brutal, yo lo considero así con todo, desde los técnicos, todo, y creo que este año la vamos a pasar también. Mejor, incluso mejor. Sí, 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 total, y bueno, y ya por fin, bueno, voy a defender algo, que tiene mi sello, y nada, espero que la gente se lo disfrute, y bueno, yo voy a estar ahí, tengo que ser dependiente de la firma, están allá Jorge, y compañía, Chus, y Víctor, y Rafa, dándolo todo, que bueno, ya cuando nos toque a nosotros allá, me tocará quedarme, hacer el trabajo también, compartir, porque hice muchas amistades brutales, como era un amigo en Colombia, que bueno, que todo el mundo está ahí pendiente, vamos a vernos y tal, yo seguro, cuando esté por allá, me avisan, y nos vemos, entonces eso, eso es como que lo bonito que te deja esto. Ya sabes, cuando vengan a la Florida, sí, claro, claro que sí, nos hablamos, nos ponen cerveza, claro, cuando haga el próximo tema, a Jennifer López y tal, pues vaya, no, bueno amiguito, muchísimas gracias, de verdad, por todo, de verdad, para mí es un honor tenerte por acá, músicos, que les interese, siquiera haberse pasado por acá, me parece genial, sabes que siempre a la orden de este canal, la gente, los peludos y las pelotas, te quieren mucho, muchísimo, preguntar mucho por ti, y bueno, algún mensaje que le quieras mandar a toda esa gente, que nos esté escuchando hoy. Bueno, yo estoy súper agradecido por todo, y sobre todo el recibimiento ha sido increíble, y nada, es una deuda que tengo con todos, y lo que necesiten, estoy en las redes, para lo que esté a mi alcance, y nada, siempre estoy pendiente de tu canal, más siempre antes de acostarme, a ver qué está haciendo el compañero ahí, así que bueno, quedamos pendientes de una partida, por ahí. Sí, un día a los cuatro, por ahí. Leve, leve, unas horitas, así como, unas horitas leves, un par de horas, a ver qué pasa. Me parece, me parece, hasta que me echen a mí el trabajo, y a ti te echen de mal, es por no rendir, bro. Por andabando diablo. Pero bueno, bien, nada, agradecido con todos, de verdad, y bueno, espero que lo hayan disfrutado, y lo que necesiten, aquí, a la orden. ¿Y qué peludos les gustó? A mí me encantó, Francesco es una persona muy humilde, es una persona muy genial, como decimos en Colombia, es una persona muy bacana. Es un músico de primera, está al lado de Hans Zimmer, haciendo música súper épica, y estoy muy feliz de que, este sea el teclista actual de Mago de Oz, trajo un sonido épico, un sonido súper vibrante, un sonido diferente, que hizo que Mago de Oz, ahora suene sinfónico. Eso es todo por el día de hoy, espero que les sigan gustando, se vienen a charlas súper épicas peludos, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias a todos los del Spotify, y ya saben, nos vemos en la siguiente charla. Adiós.